Boku no Hero y el cirujano de la muerte. Parte 9. ¿Alguien vio a ese tipo usar su Kirk? Pregunta Horizon, sentada al final de la primera fila en el área de asientos 1A sobre la arena. Con Momo a su izquierda, giro a su lado, Tokoyami justo detrás de él y con Tsu, los otros estudiantes se dispersaron charlando en voz baja. No recuerdo que lo haya usado en eventos anteriores, dice Momo, todos sus ojos se posan en Shinso cuando entra a la arena, con cero de pie felizmente frente a él. Bueno, si gana, será el siguiente en enfrentarme a mí, así que realmente no importa, Horizon se encoge de hombros. Al menos podrías fingir que estás un poco aprensivo ante el desafío, dice Momo. Algunos dirían que es antideportivo hablar de esa manera de tu competencia, incluso si es cierto, esa actitud arrogante te va a morder el trasero algún día, murmura giro, con los auriculares todavía vendados por las quemaduras eléctricas. Lo dudo, pero incluso si así fuera, no sería en un torneo como este, dice Horizon. Este evento tiene una regla clara de fuera de límites, por lo que honestamente puedo ganar cuando quiera. Esa es la misma regla que le da a otras personas una oportunidad pero limita a otros simplemente según el enfrentamiento, pero incluso si fuera a muerte, todavía ganaría fácilmente, ¿qué quieres decir? Su pregunta detrás de él. Bueno, tomemos a Tokoyami vs Uraraka, por ejemplo. Su Kirk requiere algo para activarlo, hacer que un auto sea ingrávido, luego tirarlo y desactivar su Kirk en el último momento para causar el máximo daño. Pero aquí ella no tiene ningún elemento aparte. De su ropa y de ella misma, si se vuelve ingrávida, Dark Shadow la alejará y no podrá ajustar su trayectoria en el aire. Y tendría que acercarse o tocar a Dark Shadow para hacer a Tokoyami ingrávido y arrojarlo lejos. Bueno, sí, pero entonces ella puede sacarlo de los límites y ganar, ¿verdad? Pregunta Momo. No, no hay ninguna posibilidad, dice Horizon. Al menos no si Tokoyami tiene cerebro. Sí, dice Tokoyami detrás de ellos. Mira, victoria fácil, explica Horizon. Si ella lo toca y les quita la gravedad a él y a Dark Shadow, ya que son un solo ser, entonces intentará arrojarlo fuera de la arena, pero él puede anclarse haciendo que Dark Shadow cabe en el suelo, y desde ella es pequeña y Dark Shadow tiene algo de músculo, él la echará, dice Momo. Ya veo, no había considerado que las personas puedan anclarse a sí mismas. Lo mismo que Kirishima haría con un poco de endurecimiento en sus dedos, usarlos como lanzas, Horizon se encoge de hombros. Este es un escenario de mierda para Zero Gravity, o ella los arroja antes de que se anclen, o de alguna manera los domina, ambas situaciones son básicamente imposibles. Y a mucha gente como Bakugo y a mí ni siquiera nos importa si ella nos obliga a hacerlo. Flotar porque tenemos movilidad aérea o instantánea. Admito que llegué a la misma conclusión, dice Tokoyami. Pero no quería menospreciar de esa manera las posibilidades de mi compañero de clase. Es lo que es, algunas personas simplemente no están hechas para pelear en un ambiente como este, no pude considerar adecuadamente los enfrentamientos y el entorno, admite Momo en voz baja. Tengo mucho que aprender. Lo mismo ocurre, dice Hiro. Pero al menos tu Kirk puede ser útil en un evento como este, probablemente me quitarían los auriculares del aire y luego me arrojarían fuera de la arena. Probablemente, dice Horizon. Notarás que todos los Quirks estilo pony de un solo truco se eliminan rápidamente, suponiendo que hayan llegado tan lejos, honestamente, habría apostado a que Tokoyami se encontraría conmigo en la final si tanta gente no tuviera un contraataque directo. A él, del mismo modo, dice Tokoyami, sorprendiéndolos a todos. Nunca habían esperado que Horizon, de todas las personas, hablara favorablemente a su Kirk, y que él también estuviera de acuerdo. Estas condiciones se encuentran entre las peores para Dark Shadow, que comience el segundo partido. Midnick grita, provocando que la multitud estalle en ruido. Zero inmediatamente dispara dos líneas de cinta, atrapando a Shinzo mientras se envuelven alrededor de sus brazos y torso. Mientras lo arrastran al borde del escenario, Shinzo grita, obviamente en pánico, sin esperar el ataque instantáneo, ¿de verdad crees que la gente alguna vez permitirá que alguien con codos tan extraños se convierta en un héroe? Tú, Zero se congeló, los ojos se apagaron y los brazos cayeron a sus costados. Bien, ahora sal del escenario, ordena Shinzo, y Zero hace exactamente eso. El público pudo escuchar todo gracias a los micrófonos y a la serie inmediatamente dio una explicación. Itoshi Shinzo, Kirk, lavado de cerebro, puede controlar a las personas que le responden, requiere que lo active para que sea solo cuando quiera, un Kirk perfecto para lidiar con situaciones de rehenes y la mayoría de los villanos. Pero debido a que la UA hace que los estudiantes quieran para ingresar al curso de héroe contra robots de lucha ni siquiera podía usarlo, un claro descuido de nuestra parte, dice con voz cansada. Mientras Shinzo y Zero despejan el escenario, Momo se vuelve hacia Horizon. Parece que todo lo que tienes que hacer es no hablar y ganarás. Supongo que ya estás prácticamente en las semifinales. Horizon suspira, honestamente, esperaba al menos divertirme un poco, pero supongo que son solo un montón de peleas fáciles. Sabes que serías mucho más genial si fueras amable con la gente, dice Hiro. Como se espera que sean los héroes, como All Mig, añade Momo. Si, y siempre estaría agotado por esa mierda, ya tengo que actuar como si valiera la pena salvar a estas personas, le hace un gesto a la multitud que lo vitorea mientras Deku y Todoroki suben al escenario. No voy a hacer esa mierda con todos ustedes también. Si no te importa la gente, ¿por qué estás aquí? Pregunta Tzu. Porque ser un héroe es solo otro trabajo, la razón no importa, solo hazlo lo mejor que puedas, pase lo que pase. ¿Importa si no soy un imbécil con el corazón sangriento como All Mig si salvo solo tanta gente? ¿Lo piensan por un momento, luego Momo asiente con la cabeza, bueno, supongo que no. Exactamente, lo único que importa, sea cual sea la recompensa, creo que vale la pena arriesgar mi vida y la vida de todos los que me importan, al menos si mostrar a mi cara y usar a mi nombre como ustedes, antes de que alguien pueda siquiera cuestionar lo que quiere decir, una ráfaga de viento frío azota a la multitud. Se está rompiendo los dedos, dice Horizon mientras se da cuenta de lo que acaba de suceder, Deku hizo un movimiento super fuerte para romper el ataque de hielo de Todoroki. ¿Qué poder, Andos? Grita Tokoyami. Si Todoroki tiene cerebro, ganará en el próximo ataque, dice Horizon, haciendo que todos lo miren antes de volver a mirar al escenario. En otro choque, Deku se rompe un segundo dedo para contrarrestar el hielo de Todoroki, manteniéndolos en un punto muerto. Horizon se recuesta en su asiento, obviamente decepcionado. No importa, supongo, debería haber esperado esto cuando se juntan dos de los niveles más patéticos de dominio de Quirks en nuestra clase, malditos imbéciles, al menos esperaban más del hijo de Endeavor, se queja. Todos mantienen esas palabras en el fondo de sus mentes, sin entenderlas del todo, y ciertamente no están dispuestos a preguntarle directamente, sabiendo que probablemente los destrozaría verbalmente incluso por hacer eso. ¿De qué están hablando? Horizon pregunta en voz alta mientras la batalla continúa. ¿Sentimientos? ¿Es tu poder? ¿Me perdí algo o son tan emocionales y estúpidos como pensaba? Ambos, dice Tzu. Todoroki declaró la guerra a Midoriya mientras tú estabas hablando con Midnig, y los otros representantes de la clase. Sobre Deku. Hablando de golpear, pero no mucho, honestamente. ¿De verdad crees que son tan similares? Pregunta Momo, su imagen invencible de Todoroki hace mucho tiempo destrozada y reemplazada por Horizon. Bueno, ambos son idiotas que se golpean el uno al otro gritando sobre sus sentimientos, ¿no? Señala hacia la arena donde continuaba la pelea, dime tú. Correcto, ella asiente. También los vi hablando en privado mientras todos íbamos a almorzar, tal vez pasó algo que nos perdimos. Sea lo que sea, ha generado un poder increíble en ambos, dice Jiro. Poderoso no significa bueno o útil, dice Horizon mientras continúa la lucha. Finalmente, después de muchos más huesos rotos, gritos y lágrimas, el choque final termina con Todoroki activando su fuego por primera vez desde que se unió a la UA. Todos escuchan a Endeavor gritar, pero no le prestan atención y una explosión sacude la arena, cemento se erige paredes suaves para aliviar el daño. Y cuando la niebla y el polvo se disipan, Deku queda aplastado contra la pared del fondo mientras Todoroki está amortiguado por su hielo, Todoroki gana. Medianoche anuncia. Parece que los centavos se están acumulando, dice Horizon, mirando el brazo y los dedos destrozados de Deku, de color púrpura oscuro y destrozados mientras lo arrastran hacia Recovery Gel. ¿Podrá volver a mover el brazo? Pregunta Momo, con clara preocupación en su voz. Sí, pero los Quirks de curación regulares no pueden solucionar eso, esta vez tendrá un daño grave y duradero, el daño se acumula más y más con cada uso, lo mejor es adivinar, una o dos lesiones más como esa y estará fuera. Del curso de héroe. A menos que lo cures, dice Momo. La única manera de que eso suceda es si él puede permitirse el lujo de superar la oferta de mis otros clientes, lo cual no puede, y yo tendría que aceptar de alguna manera curar a alguien que seguramente se lastimará nuevamente. Solo he hecho una excepción. Para una persona así, no lo estoy convirtiendo en un hábito. Bueno, ¿y si pujara por él? Pregunta Momo. Sería una lástima que alguien con un espíritu tan heroico no viera sus sueños hacerse realidad, solo piensa en toda la gente que puede salvar. No creo que tu asignación sea suficiente. De hecho, no creo que tu familia pueda permitírselo, dice Horizon. ¿Y si es así? Horizon se ríe, por supuesto que la chica rica no sabe el costo de nada, la oferta mínima es 50 millones, y digamos que la oferta principal para mi próxima operación es mucho más alta que eso, incluso tú puedes. No me lo puedo permitir. Momo parece realmente confundida, mientras que todos los que conocen el valor real del dinero parecen horrorizados. ¿La gente paga tanto por la atención sanitaria? Pregunta Momo. No, no vendo atención médica, trato a tiempo, la corrige Horizon. Puedo dar y tomar tiempo con las personas que amas, así que dime, ¿hay algo que no pagarías si soy la única persona en el mundo que puede darte tiempo con tus seres queridos? Nadie responde a eso durante un largo y tenso momento hasta que Tzu habla. ¿Realmente puedes cobrar lo que quieras, más que eso, puedo hacer lo que quiera, porque soy Horizon, todos quieren una parte de mí, soy un milagro andante, ¿de verdad crees que algún político se arriesgará a actuar en mi contra ahora que la palabra es que prácticamente puedo curar cualquier cosa? Se ríe entre dientes, sabiendo que los medios ya estaban devorando esa información anónima que recibieron antes. Si Recovery Gil decidiera asesinar a alguien en la calle, el gobierno no la tocaría, no puedo imaginar con qué podría salirme con la mía, el tono frío y agudo de su voz envió un escalofrío por sus espinas. Alguien aparentemente todopoderoso e intocable, una existencia verdaderamente peligrosa. Para cuando todos vuelven en sí, Azume ya se ha rendido después de usar a caminar y como muñeco de práctica para sus dispositivos de captura, lo que es más divertido que cualquier otra cosa para las personas que no están interesadas en equipos de apoyo. O ver soles, eh, Horizon mira las botas que lleva puestas y que la permiten flotar sobre el suelo. Eso parece divertido, y con eso, la primera mitad de la primera ronda de este juego está completa. Midnight anuncia. Ahora demos la bienvenida a nuestros próximos competidores. Sentado en la sala de espera, Ida golpea ansiosamente su pie, mirando la pantalla en la esquina de la habitación. Como se esperaba de Bakugo, dice Ida mientras ve a su compañero de clase inmediatamente sacar a Awase de la arena, poniendo fin rápidamente a su deslucido combate. Solo espero no decepcionar a Tensei, dice mientras se levanta y camina afuera. Pensamientos centrados en su hermano, el prohéroe Ingenium número 19. Está luchando por estar a la altura del héroe que es su hermano, el héroe que su hermano cree que se convertirá. Pasa junto a Bakugo, sin prestar atención a la mirada concentrada en el rostro de Bakugo cuando se cruzan en el túnel hacia la arena. De pie en el borde de la puerta, toma un respiro para calmarse, escuchando a la multitud que vitorea mientras present Midnight anuncia Kirishima. Y un momento después es llamado a la arena, caminando rápidamente hacia el escenario para pararse frente a Kirishima, una sonrisa amistosa en los rostros del niño mientras Ida solo muestra una pequeña sonrisa y un breve asentimiento. Comenzar. Medianoche anuncia. Ida inmediatamente salta hacia atrás, poniendo casi una docena de metros entre él y Kirishima. Kirishima apenas falló cuando se lanzó hacia adelante para agarrar a Ida, no queriendo que se alejara para alcanzar velocidades más altas. Ida echa a correr, la multitud que lo vitoreaba bloqueada, solo viéndose a sí mismo y a su oponente, otro paso hacia el héroe Ingenium, hacia su hermano. Los motores en sus pantorrillas se ponen en segunda marcha, incapaces de alcanzar la tercera sin recorrer 30 metros completos. Pero es suficiente, Kirishima no puede reaccionar a tiempo cuando Ida pasa corriendo junto a él y gira, agarrando su hombro y brazo, sintiendo su piel como una roca bajo sus dedos mientras gira su cuerpo para arrojar a Kirishima fuera de la arena. Grieta. E. Ida siente que Kirishima se vuelve completamente inamovible, apenas se gira para ver un puño endurecido volando hacia su cara. H. Ida hace una mueca de dolor mientras salta hacia atrás, poniendo 10 metros entre ellos y suavizando el impacto del golpe de Kirishima, un corte enorme que abarca toda su mejilla y deja un hematoma en la cara. Kirishima se ancló al ring. Present Mic. Present Mic anuncia mientras todos notan que uno de sus pies está endurecido y hundido hasta los tobillos en el escenario de cemento. Un movimiento genial, quien hubiera pensado en eso. Ida se relaja un poco y evalúa la situación, sabiendo que atacar a Kirishima de frente probablemente lo lastimaría más que a su oponente, en lugar de tomarse el tiempo para respirar y dejar que sus motores se enfríen un poco. Así que también estabas prestando atención antes, dice Ida, incitando a Kirishima a entablar una conversación. Los micrófonos se enfocaron en la arena transmitiendo sus voces a las gradas y a todos los que miraban desde casa. ¿Sí? Kirishima da una sonrisa deslumbrante. Puede que no me guste la forma en que dice las cosas, pero Horizon es un genio en casi todo, especialmente en los quirks y en las peleas, así que cuando habla, lo escucho, y eso incluye antes, cuando me usó como ejemplo de cómo tratar con gente que quiere sacarnos del ring, supongo que tuve suerte, eh, se ríe Kirishima, para nada avergonzado de admitir que esta no era su estrategia. Ya veo, y estoy totalmente de acuerdo con ese sentimiento, dice Ida, retrocediendo ligeramente y adoptando la postura de un corredor, mirando hacia arriba y entrecerrando los ojos hacia Kirishima. Pero según recuerdo, dijo que tu estrategia no funcionará si simplemente puedo arrancar parte del suelo con puro poder, ¿verdad? Kirishima sonríe, emocionado de ponerse a prueba contra Ida, endureciendo su puño y golpeándolos, tráelo. Recipro, estalla. Llamas azules brotan de los escapes de Ida en ambas piernas, los doce puertos atraen la atención de todos mientras por primera vez muestra su supermove, algo desarrollado para este torneo, para mostrarle a su hermano lo lejos que ha llegado en el camino hacia ser. Un héroe. El cemento debajo de los pies de Ida se agrieta mientras se lanza hacia adelante, la mayoría de la multitud e incluso los prohéroes apenas pueden reconocerlo como una mancha borrosa, Kirishima preventivamente endurece la mayor parte de su cuerpo que puede, cruzando los brazos frente a su pecho y apoyándose. Él mismo. Cuando Ida está a punto de hacer contacto, termina su carga con un salto, levantando ambos pies para patear a Kirishima directamente contra sus brazos. Sobre torsión. Ida grita mientras extrae toda la potencia que puede de su motor. El endurecimiento de los antebrazos de Kirishima se rompe cuando el cemento alrededor de su pie se rompe. Sale disparado de la arena y se estrella contra la pared del fondo mientras Ida se pone de pie, respirando profundamente mientras sus motores chisporrotean. Toda la arena está en silencio mientras la mayoría de la gente intenta entender lo que acaban de ver, o más probablemente, lo que no vieron. En un momento Ida dice Reciproboost, y al siguiente, el partido había terminado, y Ida gana. Medianoche anuncia, y la multitud lo toma como una cola para enloquecer. Midnick mira a Kirishima mientras se pone de pie, le falta la piel de los antebrazos junto con un enorme trozo de la pared reforzada donde golpeó, la sangre gotea sobre la hierba a sus pies. ¿Kirishima? Estoy bien. Anuncia con gusto, haciendo una leve mueca de dolor mientras levanta la mano para darle el visto bueno a Ida, eso fue increíble, hombre. Nos has estado ocultando. Ida le levanta el pulgar y le sonríe, ciertamente fuiste un oponente digno. Incluso si no ganara, muchos profesionales en las gradas no aprovechan el espíritu varonil y el duro kir de el giro Kirishima, lo que contribuye en gran medida a las ofertas de pasantías que inevitablemente recibiría. Mientras Cementos comenzaba a trabajar para arreglar el escenario, Ida y Kirishima salían, Ida solo asintió cortésmente con Uraraka mientras regresaba a su vestuario para regresar a su clase en las gradas. Normalmente le habría deseado buena suerte, pero con lo ansiosa y concentrada que estaba no quería distraerla ni siquiera en lo más mínimo, y no puede culparla en lo más mínimo por cómo se sentía. Todos estaban escuchando antes cuando Orizón habló sobre este enfrentamiento, Tokoyami es un enemigo intimidante, y Orizón dice que en este ambiente no puede ganar, Ida solo espera poder encontrar un camino hacia la victoria que ninguno de ellos ha tenido. Podido ver. Ida regresa al vestuario y saca su teléfono, decidiendo usar el televisor de la habitación para no perderse nada del partido que seguramente no habría visto caminando de regreso a las gradas. Al marcar el número de su hermano, se acerca el teléfono a la oreja cuando comienza el partido y ve a Tokoyami hacer una cortés reverencia a la chica cuando Midnig comienza el partido. La voz de su hermano lo saluda, Te comunicaste con Tensei Ida, lo siento, no puedo atender el teléfono ahora porque estoy ocupado, pero si dejas un mensaje de voz, Ida cuelga. Y al mismo tiempo Midnig te anuncia el partido Tokoyami y gana. Tokoyami se inclina cortésmente mientras ambos salen de la arena, Urarax luce completamente derrotada incluso si no recibió ningún golpe directo. Dark Shadow simplemente la agarró y la levantó del suelo para quitarle su influencia, la arrojó fuera del ring, derrotada por Ringkout. Muy rápido, murmura Ida, si hubiera decidido caminar hasta las gradas seguramente se habría perdido todo el partido. Un momento después, Momo entra a la sala de espera, luciendo nervioso, tomado por sorpresa porque él todavía está allí. Lo siento, te dejaré prepararte, él le da un gesto cortés que ella le devuelve con rigidez y sale de la habitación. Momentos después, Momo sale del túnel y sube las escaleras hasta el ring. De la clase 1A, Momo Yaoyorozu. La multitud se vuelve loca cuando Momo saluda cortésmente con la mano. Y su oponente, de la clase 1B, Juzonenuki. Midnig le hace un gesto al chico larguirucho, rubio ceniza y de pelo puntiagudo. Solo una pulgada más alto que Momo, con ojos grandes y piel pálida, su boca sin labios, exponiendo sus dientes en bloque por completo para que todos los vean, al igual que Ectoplasm. Ambos combatientes se saludan cortés pero seriamente antes de que comience el combate. Tendré que actuar primero ya que no conozco su Kirk, necesito defensa y ofensiva, tal vez si puedo noquearlo pueda ganar, de lo contrario, probablemente tendría que, comenzar. Medianoche interrumpe sus pensamientos. Momo inmediatamente crea una espada en su mano izquierda y un escudo de metal en su izquierda, corriendo hacia adelante. Juzo cae al suelo antes de que pueda dar un segundo paso y golpea ambas palmas contra el suelo. De repente, toda la arena se vuelve blanda, lo que hace que ambos se hundan en ella. Momo se hunde hasta el cuello en apenas 4 segundos, mientras que Juzo solo cae de rodillas, gotas de sudor corriendo por su rostro mientras intenta recuperar el aliento. Su control aún no era perfecto, de lo contrario, simplemente podría haber usado su Kirk para ablandar el cemento bajo sus pies solo, pero como quería acercar el suelo lo más posible al agua para hundirla lo más rápido posible, perdió un poco de control. Control con la zona afectada. Su Kirk, ablandamiento, le permite convertir cualquier material inorgánico en barro blando, la viscosidad del lodo la controla él, por supuesto, pero aún no domina completamente su Kirk. El suelo inmediatamente se endurece alrededor de Momo cuando Juzo sale de él. Momo, ¿puedes moverte? Pregunta medianoche, viendo solo la cabeza de la niña sobresaliendo del flujo. Momo arrugó la cara y sacudió la cabeza, incapaz de pronunciar las palabras. Mininta siente con simpatía. Juzo gana. Otra victoria casi instantánea. Mick anuncia mientras Cementos arregla el escenario y libera a Momo. Como se esperaba de uno de nuestros estudiantes recomendados, no dejen que la fama de la clase 1 a los distraiga del talento de la clase 1 B. Volveremos con la segunda ronda después de un refrigerio de 10 minutos. Esas palabras llegan a oídos de Momo mientras camina de regreso al vestuario, y en el momento en que está sola, la presa se rompe. Las lágrimas comienzan a correr libremente por sus mejillas mientras se sienta en un banco del vestuario, sollozando en silencio. La creciente presión era demasiado para ella, y ahora sentía que los profesores estaban de acuerdo, que la veían como tan indigna de ser una estudiante recomendada que simplemente se olvidaron de que lo era. ¿Cómo puedo siquiera culparlos? Por supuesto, piensan que no soy digno, soy tan inútil, no puedo hacer nada bien. Se reprende a sí misma, las lágrimas fluyen cada vez más a medida que aumenta el volumen de sus llantos. Más pensamientos comparándose constantemente con los otros estudiantes recomendados, con los otros estudiantes en general, con él de todas las personas. Y lo que parece un momento después, entra y se dirige a su partido con Shinzo. Horizon entra a la habitación y cierra silenciosamente la puerta detrás de él, caminando con confianza hacia la otra puerta para ingresar a la arena. Momo lo mira fijamente, intentando y sin éxito detener las lágrimas, sofocando sus sollozos, sin querer nada más que él, la persona en oa que más admira, su estándar de oro para ser segura y capaz, la persona que tan rápidamente se ha convertido en algo así. Un héroe para ella, extenderle la mano. Para levantarla, como lo haría cualquier héroe cuando vea a alguien necesitado. Pero en cambio, pasa junto a ella, sin siquiera mirarla mientras habla, no llores por tus problemas, solo trabaja para solucionarlos, mejora para no repetirlos, esto es tan jodido. Patético, esas palabras fueron todo lo que necesitaba para decirse a sí mismo que se recuperaría después de perder a sus padres, pero aquí, solo hizo que Momo estallara en fuertes sollozos. Ser llamada patética por él precisamente, era más de lo que su corazón podía soportar en ese momento, incluso si más tarde entendería mejor lo que él realmente quería decir. Sus sollozos continuaron incluso cuando Hiro entró para consolarla, e incluso cuando Mika anunció el próximo partido. Horizon vs Itoshi Shinso, ronda 2 de los partidos, comienzan los cuartos de final. Horizon entró en la arena ante el sonido de la multitud que intentaba ensordecerlo con vítores. Mirando a su alrededor, vio gente que lo saludaba frenéticamente, dándoles un saludo cortés en respuesta antes de volver a colocar ambas manos en los bolsillos de sus pantalones. Su camiseta del uniforme de educación física todavía estaba abierta, dejando al descubierto el guante blanco debajo y el logotipo azul impreso en el pecho, a juego con la versión negra en la parte posterior de la camiseta. A lo largo de toda la competencia, todos se dieron cuenta de que él no había sido molestado en absoluto, pasando la línea de meta mientras todos los demás luchaban por sobrevivir. Y nada cambió cuando Shinso entró a la arena para pararse frente a él, con el cabello púrpura salvaje y ojos tristes acentuados por un ceño fruncido en los labios. Medianoche rápidamente declaró que el partido comenzaría, dando inicio al primer partido de las semifinales. Pero ninguno de los estudiantes se molestó en moverse, Horizon permaneció clavado en su lugar mirando al chico más bajo, y Shinso miró su visera con una expresión aburrida, incluso cuando la multitud guardó silencio con anticipación, no hicieron nada. Shinso mira hacia la cabina del locutor y gruñe, frotándose la nuca. Supongo que desde que la sedead reveló cómo funciona mi peculiaridad, ciertamente no puedo esperar que el propio señor milagro sea tan tonto como para hablar conmigo, ¿verdad? Quiero decir, se supone que eres un genio incluso comparado con todos los que alguna vez han asistido a la UA, así que tal vez debería simplemente rendirme en lugar de tentar mi suerte, ¿verdad? Incluso con un Kirk como el tuyo, una vez que consiga que hables, se acabó el juego, pero eso nunca sucederá ahora que sabes cómo opero, solo espero haber hecho lo suficiente para que los profesionales vean lo útil que puedo ser. Debajo de su visor, Horizon pone los ojos en blanco, y por qué debería preocuparme por un Pony Devil, sin entrenamiento, de un solo truco, que no puede hacer nada sin su Kirk. La multitud jadea de shock y horror, las personas de todo el mundo que apostaron en Horizon sintieron ganas de llorar. Pero Shinzo parece confundido, sacudiendo la cabeza, sin entender esta anomalía. ¿Por qué, por qué mi Kirk no funciona contigo? Pregunta, sintiendo que su Kirk se conecta pero se ignora. TCH, ¿en qué mundo tú, o cualquier otra persona, alguna vez puede decirme qué hacer? Nuevamente lavado de cerebro conecta y se le ignora, esto, esto no tiene sentido, sentí que conectaba. Shinzo comienza a entrar en pánico. ¿Honestamente pensaste que tu Kirk era invencible? Pregunta Horizon, una pequeña risa sale de su boca mientras sacude la cabeza. No existe tal cosa como un Kirk o una persona invencible, todo si todo tiene una debilidad, desafortunadamente para ti, la debilidad de tu Kirk soy yo. ¿Debilidad? Pregunta Shinzo, dando un paso atrás sorprendido. Tu Kirk opera sobre una base telepática, al igual que la Seread, o los Quirks de telepatía y manipulación corporal reales. Esos simplemente no funcionan conmigo sin mi permiso, Horizon se encoge de hombros. He ignorado a personas cien veces más poderosas que tú, recuerda Mindwinder, desde el día en que se llevaron a sus padres. Eso es imposible. Shinzo gruñe. Sí, soy imposible, lo entiendo mucho, se regodea Horizon. Mi Kirk me permite simplemente rechazar los Quirks que intentan manipular mi mente o mi cuerpo, pequeñas cosas patéticas que intentan decirme qué hacer, como si tuvieran algún derecho. Mira, mi único jefe soy yo, simplemente existo más allá. Control, entonces, ¿qué tal si te bajas de mi escenario, porque se te acabaron los trucos? Shinzo siente que sus emociones aumentan, siendo menospreciado una vez más por alguien con un Quirks más heroico, por lo que parece, por el nuevo chico dorado de UA. Toda la lógica exige que aproveche la oportunidad para alejarse, escapar y leso, ya ha demostrado lo útil que es al superar a cero. Pero adopta una postura de lucha, sin entrenamiento y descuidado, pero decidido, apretando los dientes y cargando hacia adelante. No desea nada más que demostrar su valía enfrentándose al mejor estudiante del curso de héroes. Tact, Horizon saca su mano derecha de su bolsillo y mueve su dedo índice hacia el cielo. Una palabra y ningún esfuerzo aparentemente aplastan un sueño cuando una delgada columna de cemento se levanta del suelo y rápidamente golpea el torso de Shinzo. Levantándolo unos metros en el aire, doblado sobre la parte superior del pilar, completamente oscurecido. Shinzo está fuera. Anuncia medianoche, haciendo que la multitud se vuelva loca una vez más. Nos tomaremos un descanso de 5 minutos antes del próximo partido para reparar el escenario. Cementos comienza a caminar hacia el escenario, con la intención de usar su Kirk para recuperar a Shinzo de manera segura y reparar el piso que Horizon arrancó. Horizon da pasos aburridos fuera del escenario, regresando al túnel y a su asiento, al menos ese era su plan. Vio a Todoroki parado en el túnel, listo para su partido contra Kaminari, con la intención de pasar junto a su compañero de clase sin decirle una palabra. Espera, Todoroki levanta una mano para bloquear a Horizon mientras Cementos comienza a trabajar en el escenario. Quiero hablar contigo. El sentimiento no es mutuo, se trata de mi padre, dice Todoroki. Horizon decide no simplemente pasar a su lado o alejarse, curioso por saber que podría aprender sobre Endeavor, la única persona con perfecto dominio de Kirk, al menos hasta donde él sabe. Da un paso atrás, casi apoyándose contra la pared opuesta, con las manos todavía en los bolsillos, estoy escuchando, recientemente me sentí, inspirado por mi nuevo amigo, para superar mi pasado. ¿Qué? Todoroki respira profundamente para calmarse, sin estar muy seguro de cómo Deku pudo acercarse y ayudar a la gente con tanta facilidad, pero está decidido a hacer lo mismo por Horizon. Mi Kirk, mitad caliente mitad frío, es el resultado de un matrimonio Kirk. Eso ya lo sabía, dice Horizons. ¿Qué? Todoroki parece sorprendido, sin esperar que Deku cuente sobre esto. ¿Cómo? ¿En serio? ¿Cuáles son las posibilidades de que el Kirk de fuego más poderoso produzca un niño con un Kirk que compense perfectamente sus debilidades? Todoroki asiente rígidamente, ya veo, eso tiene sentido, bueno. El propósito de todo esto era que yo fuera un héroe más fuerte que Olmig, algo que mi padre nunca podría ser, así que me obligó a asumir ese papel. Quería crear el héroe perfecto, alguien que pudiera hacer cosas que nadie más podría soñar con igualar. Horizon asiente, lo que incita a Shoto a continuar. Debido a esto, me han entrenado desde el día en que manifesté mi Kirk, un entrenamiento sin parar, implacable y tortuoso. Hasta que mi mente y mi cuerpo no pudieron soportar más, y él siguió adelante. Con el tiempo, se volvió demasiado, y mi madre intentó detenerlo, Shoto hace una mueca al recordar a Endeavor golpeando a su madre. A partir de ahí las cosas solo empeoraron. MHM, Horizon simplemente asiente, sin prestar mucha atención a esta historia, simplemente sin ver cómo este drama familiar lo involucraría. Shoto levanta una mano hacia su cicatriz, atrayendo la mirada de Horizon hacia ella. El sufrimiento y el tormento que pasé dejaron cicatrices que no se pueden ver tan fácilmente como esta, el tipo de cosas que intentaré sanar durante mucho tiempo en toda mi familia. Mira hacia la arena y ve que los preparativos están casi completos. Mi amigo extendió una mano para ayudarme a seguir adelante y sanar de mi pasado, así que me gustaría ser alguien que pueda hacer eso por ti, para que podamos avanzar juntos, quiero ser alguien como él. Horizon parpadea un par de veces, completamente confundida pero aparentemente no afectada por lo que Shoto podía ver debido a su visor. ¿Qué? Para volverte tan fuerte como eres, incluso más fuerte que yo, no puedo imaginar el infierno y el tormento que debes haber soportado por parte de tus padres, la forma en que siempre hablas de que ellos te entrenaron duramente, desde que eras muy joven. Creo que tú y yo somos iguales, obligados a llevar a cabo los deseos de nuestros padres crueles y abusivos, para que podamos caminar juntos hacia adelante. Para forjar nuestro propio camino en este mundo, como héroes. Traicionando toda la rabia y furia que sentía Horizon, simplemente se inclinó hacia adelante y puso una mano en el hombro de Shoto, buena suerte en tu partido, dice antes de alejarse, dejando a Shoto completamente confundido. Pelear fuera de la arena lo metería en problemas y pondría en riesgo su contrato, por lo que lo guardará para cuando peleen en la siguiente ronda. Shoto simplemente frunció el ceño, mirando la espalda de Horizon mientras se alejaba, ajeno a la preparación para la cirugía que ya estaba sucediendo, a la sala de operaciones en la que ya se encontraba. Supongo que no soy tan bueno salvando gente como tú, Midoriya, murmura Shoto cuando comienza el siguiente partido. De pie en uno de los baños del estadio, Horizon está inclinada hacia adelante, con ambas manos apoyadas en el mostrador. Este era uno de los baños a los que solo podían acceder los estudiantes en los niveles superiores, y actualmente lo estaba usando para controlarse. Desde debajo de su visor se miró fijamente en el espejo, pero en lugar de ver el visor retroceder. Vio a Laumatani, con el rostro desnudo, paseándose gritando y chillando. Todas las emociones que sintió cuando Todoroki comenzó a hablar. Insultando a su familia. Haciendo sus locas suposiciones. Necesita pagar, dice el reflejo, su voz en un gruñido bajo mientras está parado frente al fregarero, mirando a Horizon. La gente necesita aprender a no hacer suposiciones sobre nuestra familia, a no hablar de ellos, si, lo educaré, dice Horizon en respuesta, y ambos asienten ante eso. La lógica y la razón desaparecen en el momento en que alguien menciona a sus padres de esa manera. Caminari está congelada en su lugar. La voz de Mick resuena por los pasillos y hasta el baño. Eso significa que Todoroki avanza a las semifinales y su próximo oponente será Horizon. Horizon se levanta correctamente, sonriendo ante el anuncio, una sonrisa compartida por su reflejo, su voz interior. Parece que tendré mi oportunidad, murmura antes de salir de la habitación. Normalmente simplemente se recostaría en su asiento en lugar de dar el corto paseo, pero en ese momento no podía. Una de las pocas ocasiones en que es vulnerable es cuando se prepara para una operación, como ahora. Normalmente estaría a salvo en una habitación privada con su paciente, haría contacto una vez, encontraría lo que quiere extraer y luego reuniría la energía para hacerlo realidad. Pero esto era diferente, no podía darse el lujo de mantenerse en contacto con su próximo paciente. Simplemente tuvo que hacer contacto durante apenas unos segundos, localizar su objetivo, luego romper el contacto y comenzar a concentrar su energía. Y en este momento todavía estaba completamente concentrado en Todoroki que caminaba por el vestuario. Usar otra técnica interrumpiría esto y reiniciaría el proceso, y preferiría no correr el riesgo, tampoco recuperaría nada de esta energía gastada o la suma utilizada para mantener abierta una sala que podría abarcar casi la mitad del estadio para mantener ambos dentro de él. En particular, hasta ahora utilizó esta técnica para extraer los medicamentos del hijo de un paciente en Dubái. Está tan concentrado que no responde cuando pasa junto a Tokoyami, solo le da un gesto cortés a su compañero de clase mientras se dirige a su sala de espera. Y no presta atención a la conversación telefónica de Irida, pero de un vistazo ve lágrimas rodando por el rostro del niño, una expresión petrificada se apodera de él. Inmediatamente dejando eso en el fondo de su mente, simplemente no era su problema. Al regresar a donde estaba sentado su clase, se para atrás casi contra la pared, notando a Momo y Hiro sentados al frente. Hiro se da vuelta para lanzarle una mirada asesina mientras Momo no responde a su regreso. ¿Cuál diablos es su problema? Se pregunta, genuinamente sin entender cómo sus palabras no fueron vistas como un estímulo. Después de todo, así es como siempre le han educado para pensar. Horizon permanece atrás con los brazos cruzados sobre el pecho, todos podían de alguna manera sentir la sutil ira que irradiaba de él, y decidieron sabiamente no molestarlo con charlas suciosas. Y un momento después, Tokoyami y Juzo suben al escenario. Y ahora, el último partido de los cuartos de final. Anuncia a medianoche, tomando a todos con la guardia baja. Desafortunadamente, Tenyaida tuvo que irse temprano por una emergencia familiar, así que después de este partido, Bakugo automáticamente avanza a la siguiente ronda. Bakugo se enfurece visiblemente por eso, al no tener el desafío completo que quería para demostrar que es el mejor indiscutible. Ahora si gana la gente podría durar de su victoria por este pase libre a semifinales. Horizon también ve a Deku sentado con Uraraka, ella saca su teléfono de inmediato, probablemente para enviarle un mensaje de texto a Ida. Deku tenía ambas manos enyesadas, así como su brazo derecho. Y sus dos piernas estaban cubiertas de vendas, junto con su torso. Los centavos se están sumando, piensa Horizon, notando las cicatrices y los dedos recientemente torcidos en la mano derecha de Deku, mientras la chica pasa junto a él, con el teléfono en la oreja para llamar a Ida. Ahora al partido. Medianoche le hace un gesto a Tokoyami. Clase 1. Como el mismísimo Samurai Oscuro, Tokoyami, y su aparentemente invencible Kirk, Dark Shadow. Contra, le hace un gesto a Juzo. La estrella principal de clase 1B, Juzo Onenuki, y su versátil Kirk, Softening. Estás listo. Ambos chicos asienten, mirándose fijamente el uno al otro. Comenzar. Dark. Antes de que Tokoyami pueda incluso convocar a Dark Shadow, Juzo golpea ambas palmas contra el suelo, usando su super movimiento. Pantano fangoso. Juzo grita. Un super movimiento. La voz sorprendida de Mik electriza a la audiencia. Parece que el estudiante recomendado está aquí para lucirse. Antes de que Tokoyami pudiera siquiera invocar su Kirk, Juzo ya había ablandado todo el escenario, lo que provocó que el niño pájaro se hundiera hasta el cuello en el cemento ablandado antes de hacerlo lo suficientemente espeso como para atraparlo por completo, exactamente como lo hizo para derrotar a Momo. Juzo jadea un par de veces, secándose una gota de sudor de la frente, todavía de pie sobre el suelo ablandado, hundido hasta los tobillos. Listo, estás inmovilizado. La clase 1B también está aquí para lucirse. Gritos de micrófono, repetidos por la multitud. Al ver a Tokoyami sudar frío y su expresión cambiar a una de dolor y terror en un instante, Midnight se mueve para terminar el partido. Tok, no. Tokoyami la interrumpe, atrayendo todas las miradas hacia él mientras el estadio y Juzo esperan en silencio para ver qué hace. Demasiada oscuridad, no se puede controlar, sombra oscura. Alto. El cemento ablandado alrededor de Tokoyami se ondula, Juzo inmediatamente golpea el suelo con las palmas y lo endurece hasta convertirlo en cemento sólido una vez más, atrapando a Tokoyami y sus propios tobillos en el suelo. Pero Tokoyami sigue luchando, es demasiado. Sombra oscura. No. Toda la arena se agrieta y comienza a romperse mientras Juzo mira hacia abajo horrorizado, sintiendo que algo se mueve debajo, sacudiendo todo el escenario. Raark. Una explosión de cemento y polvo sacude toda la arena, una ráfaga de viento mucho más pequeña que los movimientos de los dedos de Deku pasa entre la multitud en todas direcciones. El contorno de 10 metros de altura del monstruo de las sombras de Tokoyami, Kirk, se manifiesta para que todos lo vean, gritando y rugiendo de una manera que hizo que la mayoría de los héroes profesionales presentes retrocedieran de miedo. La sangre se rizaba y las gargantas se secaban, sudando profusamente ante el aterrador aura de fuerza destructiva. Un momento después, el polvo se aclara y todos pueden vislumbrar al enorme demonio de las sombras antes de que la luz del sol lo devuelva a la sumisión, lo que hace que se encoja nuevamente hasta convertirse en la dócil sombra oscura. Lo siento, Fumi, dice cortésmente, juntando tímidamente sus manos mientras el niño está arrodillado en el escenario completamente destruido tratando de tomar su descanso. Juzo. Grita Tokoyami, buscando a su oponente a su alrededor, aterrorizado ante la idea de lastimarlo mientras todos miraban en estado de shock. A una distancia considerable, ve la pasarela que conduce al escenario ondularse y una mano sale, Juzo sale gateando como si fuera una piscina con un pequeño hematoma en la cara y se levanta. Estoy bien. Ablandee el suelo antes de golpear. Anuncia alegremente. Ese es un Kirk serio. Diré, dice Midnig, haciendo que todos los ojos se muevan hacia ella mientras se quita algunos escombros, pedazos de su disfraz de héroe rotos para mostrar algunos de los moletones que le causó el ataque. Juzo está fuera de límites. Tokoyami avanza a la siguiente ronda. La multitud está ya en víctores, pero a través de todo estaban las palabras de prohéroes considerando todo lo que acababan de ver. Esos niños son increíbles. ¿Viste lo fuerte que era ese tipo pájaro? Apuesto a que será un gran profesional una vez que pueda controlar su Kirk. Sí, no es broma, él ya es más fuerte que yo. Ese chico de barro también era increíble, sus instintos son una locura. Y él también reacciona rápidamente, supongo que ambas clases son buenas, eh, no solo uno A. Sí, bueno, es un estudiante recomendado, ¿qué esperas realmente? La charla sigue y sigue y medianoche anuncia el breve intermedio para que Cementos repare la arena, otra vez. Fuerte en la oscuridad y débil en la luz, piensa Horizon mientras considera lo que acaba de ver. Tokoyami dijo que está aquí para aprender a controlar su Kirk, pero por la forma en que habla es todo mental, su Kirk no es realmente del tipo que puedes entrenar para aumentar el poder, así que es todo dominio y equipo para cambiar. Las variables en juego, me pregunto si duerme con toda la luz encendida, o la Horizon, Kendo lo saca de sus pensamientos golpeándole el hombro, inclinándose ligeramente hacia su cara. Kendo, ¿qué pasa? Pregunta, dejando a un lado su enojo por el momento. Solo estoy aquí para felicitarte, bueno más bien felicitar a tu clase. Juzo fue nuestra última oportunidad de ganar una medalla, pero supongo que a partir de ahora todo es clase 1A, se encoge de hombros. Supongo que esa es una forma de ver las cosas, dice. Nuestros 4 más fuertes están en las semifinales, pero parece que venceré a Bakugo en la final, esa confianza, eh. Mi Kirk me permite ver el futuro, dice casualmente. En realidad. No, pero eso es parte del beneficio de mi Kirk, no tienes idea de lo que puedo hacer, se encoge de hombros. Kendo se sonroja levemente, no por ningún enamoramiento, sino por caer en su simple truco. Bueno, si puedes deformarte, curarte, generar electricidad y usar telekinesis, la previsión realmente no es un gran salto en lógica. Supongo que es una conclusión justa con la información que tienes, debería llegar a la sala de espera, hora de mi gran debut. Oh, claro, buena suerte, todos te apoyamos, agranda su puño para darle el visto bueno. Si gano, recibiré una galleta gigante. Bueno, Louis piensa que eres genial, creo que es un poco difícil saberlo ya que ella realmente no habla, pero Shiozaki dice que piensa eso, estoy seguro de que no le importará, dice Kendo con una sonrisa ligeramente nerviosa. Lo espero con ansias, al llegar al vestuario temporal 10 minutos antes, Horizon siente que su preparación para la cirugía está completa, lo que ahora lo libera para usar otras técnicas sin restablecer su progreso. Con un suspiro de alivio, ya no se siente restringido, y siempre odia esa sensación de que le imponen límites. Finalmente, dobla la última esquina y ve el vestuario al final del pasillo, y ve su elección de pasantía ideal justo enfrente de él. Lástima que también era la persona que se suponía que actuaban sus padres. Endeavor se gira para mirar directamente a Horizon y ve al niño caminando hacia él con el visor ilegible, y la expresión de Endeavor coincide por completo. Con llamas en sus hombros, botas, brazos y rostro para formar su máscara, dejando solo su cabello rojo expuesto y su cuerpo cubierto por un traje ceñido de color azul oscuro. Su enorme figura de 6 pies 5 pulgadas, 195 centímetros, era en realidad más alta que Horizon, aunque apenas. Con un peso de 260 libras menos 118 kilogramos, de músculos, claramente definidos por su traje, una visión y presencia verdaderamente intimidantes. El hombre con el récord mundial de incidentes resueltos, superando con creces incluso el de Olmig, alguien tan útil que a pesar de su manera grosera de hablar con los demás, aún así ha ascendido a ser el héroe número 2. Con puro esfuerzo y utilidad, el estándar de oro de Horizon para los héroes. Horizonte, dice Endeavor. Ya que eres el próximo oponente del chico, de repente, Endeavor se encuentra fuera del estadio, bajo unos árboles. Se alejó sin que él notara ningún movimiento de Horizon. TCH, eso realmente es tan molesto como esperaba, murmura mientras regresa enojado al estadio. Pero si alguien realmente puede llevar a Shoto a sus límites, es él, su mayor obstáculo para ser el héroe e indiscutiblemente más fuerte, Horizon. De pie en el túnel que conduce a la arena, Todoroki observa a la multitud perderse una vez más mientras Midnight anuncia su próximo combate. Con un suspiro levanta su mano izquierda, creando una pequeña llama parpadeante en su palma. Midoriya, me mostraste lo que significa ser un héroe, ayudar a la gente, aplasta la llama en su mano y la apaga. Pero no sé qué tan preparado estoy para empezar a avanzar, pero tal vez pueda ayudar a alguien más, ve a Horizon entrar a la arena, con las manos en los bolsillos, sin saludar a la audiencia en absoluto. Algo está mal, se da cuenta Shoto, el talento para el espectáculo de Horizon de repente pasó a un segundo plano, hablaba mucho más en serio. Después de que Midnight anuncia su nombre, Shoto comienza a caminar lentamente hacia la arena, su mente trabajando horas extras para repasar su plan por última vez. Un ejercicio inútil. Congélalo lo más rápido posible, si eso falla y él invoca su espada, puedo usar mi calor para desplazar los seres Lash, piensa, manteniéndolo simple y adaptativo. ¿Están ambos listos? Midnight pregunta y ninguno de los chicos reacciona. Horizon simplemente mira a Shoto y él mira a Horizon que se eleva sobre él. Solo 10 metros los separaban. Pero desde tan lejos la presencia de Horizon se sentía más intensa, como si pasara de estar levemente molesto con todos a estar completamente enojado. Todo por una razón que Shoto no podía entender. Uh, está bien, dijo Midnight con torpeza, comienza. Todoroki inmediatamente baja su postura, sintiendo que el lado derecho de su cuerpo se enfría, una gruesa capa de hielo se extiende por la arena, agrietándose y rompiéndose antes de llegar a Horizon. Horizon. Muro de hielo que perfora el cielo. El hielo en el suelo estalla en una fuerte explosión de hielo que se eleva hacia Horizon y en el momento en que está a punto de hacer contacto. Ruinas. Su visión se bloquea repentinamente cuando Horizon aparece frente a él, con su mano derecha ya extendida y tocando el pecho de Shoto. Mesh. HNG. Todoroki tropieza hacia atrás, la visión se vuelve borrosa por un momento mientras cae sobre una rodilla, respirando con dificultad. Mira hacia arriba, intentando y apenas obligándose a ponerse de pie, y ve a Horizon mirándolo con ambas manos a los costados. Tropezando hacia atrás una vez más, Shoto levanta su brazo derecho, tratando de lanzar más hielo, solo para sentir como si le hubieran quitado el aire. Haciendo una mueca de dolor y casi doblandose, ve a Horizon inclinar ligeramente la cabeza. Mi peculiaridad. Realmente deberías haber mantenido la boca cerrada, dice Horizon antes de dar un paso adelante y conectar un sólido derechazo a la cara de Shoto. Su visión se vuelve negra por un momento cuando siente que su cuerpo se desploma hacia el suelo, solo por un dolor punzante en su cabeza cuando Horizon lo atrapa por el cabello, sosteniéndolo. MMM. Las palabras de Todoroki fallan, viendo sangre goteando de su boca, tres dientes chocando contra el suelo. Qué débil, dice Horizon, sosteniendo a Todoroki por el cabello a unos centímetros del suelo, para horror de todos los que miran. Luchando contra el dolor, Todoroki levanta su mano derecha hacia el rostro de Horizon, con la intención de usar su Kirk una vez más. Ruinas. Ambos aparecen a unos metros de distancia en la estructura de hielo que hizo Shoto, con Horizon golpeándolo de cara primero. Ruinas. Aparecen en un trozo diferente de hielo y Horizon le rompe la cara una vez más. Todoroki cuelga sin fuerzas en su mano, fácilmente siendo arrojado de regreso al centro de la arena, rodando unas cuantas veces antes de caer al suelo, la sangre corriendo por su rostro desde su boca y frente mientras Horizon camina hacia él. Shoto lucha contra el dolor, obligándose a sentarse, mirando a Horizon con confusión e ira, mirándolo lo mejor que puede con el rostro ensangrentado. Midnig levanta una mano hacia su auricular mientras Horizon casualmente se acerca a Shoto, Nezu, lo va a matar, murmura. No, no lo hará, dice Nezu. Está siendo un poco más duro de lo habitual, claramente algo anda mal, pero no lo matará. El riesgo no vale la pena. ¿Qué diablos significa eso? Se pregunta Midnig al ver a Horizon de pie sobre Shoto. Así que no lo matará por el riesgo en lugar de porque sería algo incorrecto, no es un gran héroe. Shoto una vez más empuja infrutuosamente su mano hacia adelante, esta vez su mano izquierda, tratando desesperadamente de hacer una llama para que Horizon tenga que retroceder, la adrenalina y el miedo se apoderan de su corazón y mente mientras no pasa nada. Y en respuesta, Horizon solo inclina la cabeza, escuchando al público murmurar, tratando de descubrir qué pasó. ¿Aún no te has dado cuenta? Tu Kierke ya no funciona. ¿H-N-G-H? La boca hinchada y ensangrentada de Todoroki ni siquiera puede formar palabras, pero el público se hace eco de su confusión. Horizon suspira y decide comenzar su gran escena de debut. Hasta ahora, ya puede escuchar a la gente de todo el mundo gritando constantemente su nombre, y podría enseñarle a Todoroki a no volver a hablar de su familia nunca más. Tu Kierke tiene tres debilidades simples, dice Horizons. El uso excesivo de tu lado derecho te congelará, el lado izquierdo conduce al agotamiento por calor, pero incluso si pudieras controlarlos perfectamente, todavía necesitas resistencia. Todo lo que hice fue eliminar la fuente de tu resistencia, y sin ella, tu cuerpo no te permitirá activar ese Kierke, no importa lo mucho que lo desees. Todoroki lo mira, sin entender en absoluto lo que quería decir, luego mira sus manos, actualmente arrodilladas ante Horizon. Intentar y fracasar en crear fuego o hielo. Aquí, déjame mostrarte, Horizon extiende una mano, y en ella aparece un corazón palpitante, rojo y saludable, conservado en un cubo transparente gelatinoso. Tu motor de resistencia, la respiración pesada y dificultosa de Todoroki de repente, se convierte en jaleos desesperados y de pánico. Sudando profusamente mientras se agarra el pecho, desgarrándose la camisa y la camiseta. Su cuerpo y su mente se inundaron de pánico y miedo. Todo mientras algunos espectadores retroceden horrorizados o pierden el almuerzo. Es ese su maldito corazón. Gritos de micrófono, seguidos de murmullos aterrorizados por todo el estadio. Un momento después, Shoto se abre la brusa, dejando al descubierto su piel cremosa, sus abdominales bien definidos y un agujero cuadrado en el medio de su pecho donde debería estar su corazón. Se congela por completo, mirando dentro de su propio cuerpo. Aún más personas pierden su almuerzo cuando las cámaras lo enfocan a él y al corazón que late en la mano de Horizon. No te preocupes, estarás bien a menos que algo le pase a esto, señala Horizon hacia el corazón y luego le da un ligero apretón. Arnk. Shoto grita, agarrándose el pecho hueco y doblándose. Oh, no seas tan bebé, apenas lo toqué, se burla Horizon. Todoroki levanta la mano, todavía con un dolor inmenso, busca desesperadamente su corazón, solo para que Horizon dé un paso atrás burlándose de él. Esto debería enseñarte a nunca hablar de mi familia, dice Horizon, claro para que todos lo escuchen. Levanta su mano libre, coloca su espada en su palma e inmediatamente la balancea hacia abajo. No. Midnig rasga su disfraz y libera una niebla rosada. Pero ya había cortado a Shoto, cortándole la cabeza en diagonal, aparentemente matándolo. Todos retroceden horrorizados, pero Horizon esquiva el látigo de Midnig antes de alejarse, justo a tiempo para evitar el ataque de cemento de cementos, una ola de sustancia que intenta tragarlo. No está muerto. Horizon grita, causando que ambos profesionales se congelen, todavía mirándolo, pero sus ojos se desvían hacia un lado por un momento. Ven a Todoroki cortado en dos pedazos en el suelo, con el brazo extendido al azar, confundido y mareado. Y Endeavor ya está arrodillado a su lado, sin estar seguro de si debería acercarse y ayudarlo o simplemente esperar, congelado por el miedo y la confusión, con todas sus llamas actualmente apagadas mientras su mundo se desmorona. Midnig es la primera en la arena en recuperar el sentido, todos los demás todavía miran en estado de shock, horizonte. Este debe ser uno de tus quirks, comienza a explicarlo estás descalificado. Dice, ignorando cualquier interés que Nezu tuviera en el niño. Incapaz de permanecer al margen mientras alguien posiblemente mata a uno de sus estudiantes. Horizon se endereza, todavía rodeada por la niebla rosa que estaba emitiendo, su kiruk, sonámbulo, un poderoso agente somnífero que es aún más potente contra los hombres. Kiruk, singular, dice, enderezándose y colocando su vaina en la hoja, sosteniendo su espada en su mano izquierda y el corazón de Shoto en su derecha mientras hace su gran revelación. Mi kiruk me da múltiples habilidades, cada una capaz de ser un kiruk poderoso por sí sola, mira las caras sorprendidas de la multitud, hasta ahora muchas personas no se molestaron en intentar resolver su kiruk o asumieron que era algún tipo de de la capacidad de control espacial. Obviamente todo el mundo ha visto mi deformación, se encoge de hombros. Y todos ustedes saben acerca de mi curación, pero, amputate, esos son mis cortes a distancia, levanta su espada para atraer sus miradas hacia ella. Mucho alcance y dividen las cosas como son, superando cosas débiles como la resistencia y la composición del material, si existe, puedo dividirlo. Pensábamos que eran eres Lash, dice Midnit. Y ahora lo sabes mejor, simplemente corto la realidad, dice con tono humorístico, como si reprimiera una risita ante todas las caras de sorpresa. Cualquier ser vivo que corte con los cortes a distancia, por supuesto, se divide sin causar daño, levanta con el corazón palpitante. El siguiente, supongo, es Counter Shock, que me permite generar electricidad. Takt, de nuevo, no telekinesis, solo le ordeno al mundo que se mueva y obedece. Boster Shot, aumento temporal de fuerza física. Inyección Shot, balas invisibles que también ignoran las defensas, solo hacen daño interno, y algunas otras cosas las guardaré bajo la manga, pero eso es todo lo que todos me han visto usar hoy, tendrán que seguir atentos para ver más, dice casualmente, disfrutando de todos los murmullos de la multitud. ¿Qué clase de Kirk es ese? Midning pregunta, intrigada y desconfiada de él, ya sin estar segura de si era humano. Una bolsa prácticamente infinita de trucos, la capacidad de manipular el mundo que me rodea en cualquier forma que desee, ese es el poder de mi Kirk, mano de Dios. Lo anuncia con valentía. El primero de Japón y el segundo del mundo, Kirk de clase misteriosa. Durante un largo momento, todos están tan sorprendidos que guardan silencio. Entonces llega a la comprensión. Tienen un Kirk de clase misteriosa. Un Prodi sobrehumano en la UA. Entrenamiento para protegerlos. Ser un héroe y luchar por ellos. Tienen un nuevo héroe de primer nivel justo frente a ellos. Y la multitud se vuelve absolutamente loca, gritando y vitoreando hasta el punto que Horizon sintió como si estuvieran tratando de romperle los tímpanos. Ah, y una cosa más, hace como si respirara profundamente, aspirando la mayor cantidad posible del gas somnífero de Midnig antes de exhalar, y todos se quedan en silencio para escuchar, entusiasmados por aprender más sobre su futuro superhéroe. Las dolencias y enfermedades mortales realmente no funcionan conmigo porque, bueno, lo entiendes, ¿verdad? Pregunta en broma, viendo a Midnig mirándolo fijamente mientras él se encoge de hombros ante su Kirk. Pero bueno, al menos hueles bien. Ella se sonroja ligeramente ante eso, pero rápidamente parece no divertirse mientras él camina hacia Shoto y Endeavor. Pueden recuperar esto, les dice, arrojándole el corazón a Shoto solo para que Endeavor reaccione rápidamente, saliendo de su trance y atrapándolo suavemente. La próxima vez que hable de mi familia, no lo reconstruiré para ti. Horizon chasquea los dedos y las piezas de Shoto parpadean por un momento antes de que aparezca perfectamente ensamblado en el suelo frente a su padre, completamente inconsciente por el shock de estar dividido y el ataque al corazón. Todoroki no puede luchar, Horizon gana, anuncia a Midnig con voz confusa y preocupada, inmediatamente corriendo hacia Shoto y llamando a algunos robots médicos para que la ayuden. Endeavor apenas sale de su estupor cuando los robots llegan con una camilla, y cuando mira al otro lado de la arena, Horizon ya no está. Otra persona con la que estaba destinado a ocupar el segundo lugar apareció de repente, sentado en el vestuario, Horizon ojea distraídamente su Yai. Página, viendo como su número de seguidores aumenta a 20 millones a medida que su nombre es tendencia. Su mente ya no está tan enojada ahora que ha abofeteado un poco a Todoroki, Camino Ward, Tokio, Japón, sentado en su gran silla, All for One silencia la videollamada de Shigaraki y se dirige al Dr. Garaki que estaba sentado a su lado, narrando la acción de lo que sucede en la pantalla ya que All for One no tenía ojos, solo veía con infrarrojos. Mientras Shigaraki despotricaba sobre lo injusto que es para los héroes tener ese código de trampa llamado Horizon, los adultos decidieron tener una conversación constructiva. Una peculiaridad de clase misteriosa, dice Garaki. Pensar que un tercero aparecería tan pronto y dentro de nuestras propias fronteras, HMM, pero esto también es problemático, Nezu lo tiene en esa fortaleza 6 días a la semana, dice All for One. No podemos llegar a él allí a menos que vaya en persona, incluso si enviamos a Gigantomachi, no podrá capturar a alguien que se alejara. Tú tampoco, al menos no todavía, dice Garaki. MMM, mis fuentes dentro de la comisión de héroes son lentas pero útiles, aparentemente Nezu también les ocultó su información. Pero incluso si ese plan funciona, ¿es verdaderamente sabio involucrarlo? Pregunta Garaki. Los Quirks de clase misteriosa están muy por encima de todos los demás, esa fue la razón por la que enviamos al arsenal a matar a esa chica hace tantos años en Estados Unidos, lástima que su hermana también tenía el mismo Quirk, esa maldita estrella y raya, sí, pero esta vez estoy seguro de que podemos tener algo de influencia para traerlo hacia nosotros, y usaré Shakedown. Eso te matará. Grita Garaki. Relájese doctor, All for One se ríe de la preocupación de su amigo. No lo usaré directamente, lo colocaremos en un Nomu. HMM, no tendré tiempo suficiente para clonarlo en ese caso con la cantidad de Nomus que estamos produciendo actualmente, pero supongo que con un Quirk como ese solo necesitas un uso. Precisamente, simplemente debemos esperar a que nuestros espías hagan su trabajo, All for One luego reactiva la pantalla de Shigaraki y la incesante divagación sobre la injusticia de toda esta situación continúa, lo que hace que ambos hombres giman de molestia. Desde la aparición de este nuevo milagro andante, a All for One no podría importarle menos su aprendiz, y ahora solo lo mantiene cerca para lastimar a All Meat. Tanto él como el Dr. Garaki estaban contando los días para poder deshacerse de él, frente a la costa de Nueva York, de pie sobre un avión de combate clase décimo de próxima generación, la heroína número uno de Estados Unidos se mantiene erguida, moviéndose a 3000 kilómetros por hora, el viento agita su largo cabello rubio. Mide 193 centímetros, 6 pies 4 pulgadas, la misma altura que Lau, pero un poco más musculoso. Todo su disfraz tiene el estilo de una bandera estadounidense, su capa está hecha de rayas rojas y blancas, larga y fluida. Cabello rubio inspirado en el de All Meat. Y todo el traje ceñido es rojo y azul con las mismas rayas que su capa mezcladas. Refuerzos de metal alrededor de su abdomen y hombros puramente por estética. Sonriendo con orgullo, Staran Stripe, el héroe número uno de Estados Unidos y actualmente la persona más poderosa del mundo. Caminando casualmente sobre el casco del avión negro bajo sus pies, como si ni siquiera se estuviera moviendo, Star se dirige hacia el frente y se inclina hacia adelante, mirando a través del cristal para saludar al piloto. En el interior ve a un hombre de piel morena, aparentemente hecho de roca, de estatura y constitución promedio, pero con una forma extraña, con un tupido bigote blanco y la mano en el júque de vuelo que controla el avión. ¿Cómo va el festival deportivo? Star le pregunta al comandante Akbar. Ya comienza el primer partido de semifinales, dice. Es el hijo de Endeavors contra ese chico de Horizon. ¿Holmig ya apareció? Pregunta a Star, saliendo el fanático que lleva dentro. ¿Qué tal si nos ocupamos de esta bomba nuclear y luego podrás verla tú mismo? Probablemente solo aparecerá para la ceremonia de entrega de medallas, ambos son interrumpidos por un pitido en sus oídos. Star inmediatamente se pone de pie encima del avión y cruza los brazos sobre el pecho, enfocando sus ojos para ver a kilómetros de distancia. Está en el radar ahora, prepárense, dice Akbar. Sí, puedo verlo, dice. Vuela directamente hacia la bomba nuclear, hagamos esto rápido para que no me pierda la aparición de Olmig. Mantén un ojo en el torneo por mí, malditos evolucionistas, se queja Akbar. Si pudiéramos atrapar a sus líderes, podríamos encerrarlos a todos, un montón de cobardes no aparecerán mientras estés en Estados Unidos, no puedo culparlos, se ríe Star, soy la mujer más fuerte del mundo, ambos notan inmediatamente el punto en el horizonte, el misil nuclear que se dirige directamente a Manhattan, lo suficientemente poderoso como para causar cráteres en toda la isla. Después de que Akbar los pone en curso de colisión, vuelve a su teléfono y ve el festival deportivo en vivo mientras Star lidia con la bomba nuclear. No podría haber un dúo más relajado frente a una superarma. A medida que el misil se acerca lo suficiente, Star activa su propio Mr. Class Kirk. Nuevo orden. La atmósfera que me rodea se reunirá y se materializará en un avatar mío, mil veces mi tamaño. Star decreta, y su Kirk lo hace así. A su alrededor y detrás de ella, el aire se vuelve pesado, invisible a simple vista, pero para ella vio una versión desnuda de sí misma, un coloso de aire sólido con el chorro en la cintura. Sonriendo sin miedo mientras el misil se acerca. Ella lanza un golpe rápido y el avatar hace lo mismo, haciendo contacto de frente con el misil y detonándolo a un kilómetro de distancia. Star y Akbar vuelan directamente hacia él, no es que tuvieran otra opción, ya que el avión ya se encuentra dentro del radio de explosión de 10 kilómetros. La tecnología 2310 realmente no es motivo de risa después de todo. Con un pensamiento desactiva su orden y el avatar desaparece inmediatamente. Ella extiende su brazo derecho hacia adelante después de moverse rápidamente para pararse en la punta del avión, asegurándose de que la onda expansiva la golpee antes que el avión. Nuevo orden. La explosión nuclear y la onda de choque conectada se comprimirán en una lanza para que yo la lance. En el momento en que la onda de choque toca su mano, ocurre exactamente lo que ella dijo. New Order, el kirch de clase misteriosa, que otorga al portador la voz de Dios. Permitiéndole hablar y doblar la realidad, con limitaciones por supuesto. Existe una tendencia común entre los dos quirks de esta clase. Si bien Han of God hace que el usuario actúe como Dios, imponiendo su voluntad al mundo con él en el centro de su universo, esto simplemente le permite al usuario convertirse en la voz de Dios, imponiendo su voluntad a la realidad a través de las palabras. Si bien Han of God tiene muchos menos límites después de que se crea una habilidad, New Order permite a su usuario cambiar efectivamente el mundo a voluntad, pero el intercambio es que New Order tiene muchos más requisitos de activación. Pero Han of God tiene límites claros en sí mismo. Por ejemplo, la forma en que sólo puede ejercer tanta voluntad sobre otros seres vivos. Haciendo que Lau no pueda simplemente agarrar a las personas y arrojarlas mientras están vivas. O el hecho de que cada vez que Lau usa Shambles primero localiza el objeto o persona dentro de su habitación, cuanto más concentración y energía necesita para realizar un escaneo profundo del área, más rápido se quedará sin resistencia. Es por esta razón que no usa simplemente partículas de polvo para deformarse, ya que concentrarse en ellas lo agotará por completo después de dos o tres deformaciones en el mejor de los casos. Cualquier cosa que un ser humano promedio pueda ver y sostener es mucho más fácil y energéticamente más eficiente. Pero ni la mano de Dios ni el nuevo orden pueden hacer realmente nada, simplemente porque Dios no puede alterar el libre albedrío. Si estas verdades se hicieran públicas, la clasificación cambiaría casi por unanimidad de clase misterio a clase divina. Así que no sorprende a nadie cuando la explosión nuclear se comprime en una lanza más corta que la propia Star. Sosteniendo la lanza roja de energía y fuerza en su mano, Star levanta el brazo hacia atrás y la lanza de espaldas. Con su inmenso poder físico, actualmente, el más fuerte del planeta. Combinado con la naturaleza ingrávida de la propia lanza, las nubes sobre ellos se hacen añicos cuando un rayo rojo queda tras su lanzamiento. Salvar millones de vidas y hacer más de lo que pueden hacer la mayoría de los héroes del mundo, con dos simples comandos, la fuerza del nivel de maestría 80, Mister y Klaskiok. One vs One, en comparación con todos los demás combatientes del planeta, al menos en su estado actual, Star en Strip es completamente invencible, simplemente no perderá. Akbar simplemente se sienta y continúa viendo el festival deportivo, incluso mientras un rayo de energía roja se dispara hacia el cielo y atraviesa la atmósfera exterior. Enviar la explosión nuclear de forma segura al espacio. U, Star, dice Akbar, con un dejo de preocupación en su voz. Estoy cambiando nuestra ruta a Washington D.C. Eh, ¿qué está pasando? ¿Llamó el presidente a Rison? No, pero lo hará, aparentemente su médico es la nueva estrella en ascenso de Japón. Star se ríe de eso, ese chico de Horizon, no es sorprendente ya que puede deformarse. Sí, no solo Warp, parece que ya no eres la única clase misteriosa, la sonrisa de Star Falla mientras permanece con los brazos cruzados y levanta un dedo para tocarse la barbilla mientras considera lo que esto puede significar para ellos y el mundo. Luego vuelve su sonrisa. Bueno, entonces no puedo esperar a conocerlo. Sentado en la sala de espera, Orción está recostado en una silla de metal junto a la mesa de madera, con casilleros y bancos a cada lado de él mientras golpea la superficie con los dedos. Frente a él estaba su teléfono, boca arriba mostrando su perfil, el recuento de seguidores ahora supera los 50 millones. No se molestó en regresar a las gradas después de su partido, Tokoyami ya estaba en el túnel cuando derrotó a Todoroki, así que simplemente regresó a la sala de espera. Actualmente, Cementos todavía estaba arreglando la arena, pero el mundo ya estaba reaccionando. 900 millones, ese es el objetivo, murmura para sí mismo, viendo que el número de seguidores comienza a estabilizarse. Si puedo llegar al número de seguidores de AllMig, entonces sé que estoy en una posición comparable a la del mejor héroe de la historia, eso me dará toda la influencia que necesito, su plan era simple, para la mayoría sería imposible, pero para él era un conjunto de pasos básicos que apenas suponen un desafío. Primero, necesitaría hacer su gran debut, lo cual hizo contra Todoroki. Aunque un poco más enojado de lo que pretendía. Ahora que todo el mundo sabe que es una clase misteriosa, todos querrán tenerlo de su lado, asumiendo que no lo querían ya como un médico milagroso. Sus seguidores e influencia aumentarían inmediatamente, lo que puede rastrear fácilmente como seguidores en línea para una métrica simple, manteniendo el objetivo de superar a AllMig en influencia y alcance simple. A continuación, simplemente tiene que terminar su partido contra Bakugo y ganar este torneo, demostrando que es un estudiante verdaderamente incomparable con un potencial insondable. Después de unos simples meses, obtendría su licencia provisional y comenzaría a hacer un trabajo de héroe real para seguir creciendo, y si las cosas van según lo planeado, ingresará al top 10 del pro héroe ranking en el momento en que se gradúe. Luego, unos cuantos años más de esta mierda de héroe, y para entonces AllMig estará retirado o muerto, así que, naturalmente, la gente me verá como su próximo reemplazo, y seré su símbolo perfecto de paz hasta que consiga a lo que quiero, sonríe al pensar en eso, tener al país entero, tal vez al mundo entero arrastrándose a sus pies. Finalmente podría corregir su error y volver a unir a su familia. Entonces nunca más tendrían que poner un pie en Japón. Hacer click. Horizon levanta la vista para ver a Nezu entrando a la habitación, con su tableta bajo el brazo mientras levanta la mano para cerrar la puerta detrás de él. ¿Estás aquí para felicitarme? Pregunta en broma. Nunca dudé de ti, pero fuiste un poco más rudo de lo esperado, dice Nezu mientras se sienta al lado de Horizon, coloca su tableta sobre la mesa y saca también su teléfono. Le arrancaste algunos dientes, sin mencionar las cosas que hiciste con tu click. Apenas lo toqué, lo superará, se burla Horizon. Nezu simplemente suspira y niega con la cabeza, para nada sorprendido por esta respuesta. Y aún así, todavía está en shock en la enfermería, Nezu niega con la cabeza. De todos modos, dijiste que mencionó a tus padres, asumo que lo que dijo no pudo haber sido bueno. Pero nunca esperé un comportamiento así por parte de Todoroki. Hizo suposiciones e intentó entrometerse donde no debía, no volverá a cometer ese error y ahora todos los demás saben que no deben hacer lo mismo, gruñe Horizon. ¿Y qué hizo él, ya terminé de hablar de esto? Nezu se muerde la lengua y simplemente asiente, entendido. Después de una larga pausa, se da cuenta de que Horizon estaba de mal humor simplemente por recordar lo que dijo Todoroki y decide cambiar de tema. ¿No vas a preguntar por qué estoy aquí? No, pero me lo dirás de todos modos. Es justo, entonces, ¿cortas, la realidad? Esa es una forma de decirlo, si, ignora todas las defensas y la composición del material, incluso puede cortar Warp Gate para hacerlos colapsar. Pero no pudiste simplemente dividir el Usgnomu porque... Super Regeneración, actúa como puntos que juntan las partes nuevamente, no creo que todo sea tan rápido, pero para ese lo fue. Es como si el Nomu estuviera tan lleno de energía y células madres reactivas que comenzaran a crecer. Para acercarme y reconectarme, incluso si técnicamente no los lastimo, ya veo, y asumo que las balas de inyección funcionan igual, pero de alguna manera causan un daño interno real. Más o menos. Nezu se recuesta en su silla simplemente disfrutando del poder de su Kirk, entendiendo que todavía había muchas cosas que no sabía y que ciertamente nunca se le permitiría saber. Por definición, los quirks de clase misteriosa están más allá de la comprensión humana y científica, él sabía que no importa cuánto lo intente y cuánto tiempo tenga, sin que Lau se lo explique, nunca estaría más cerca de resolverlo. Supongo que estás prohibiendo mi espada, dice Horizon. Oh, definitivamente, muchas personas estaban preocupadas al ver a un estudiante cortado en pedazos, y la moralidad de extraer el corazón de una persona todavía está en duda. No es como si lo hubiera matado, Horizon se encoge de hombros. Bueno, Pantulla me llamó en el momento en que hiciste la revelación, ella volverá a llamar en cualquier momento para discutir el contrato que todos acordamos. Al escuchar que Horizon se sienta, ¿está tratando de cambiarlo? Ella no lo dijo, pero decidí que no importa lo que ella quiera, todos los que lo firmaron deberían estar de acuerdo, ya que todos tenemos mucho que perder y ganar con ello. MHM, Horizon simplemente asiente y se recuesta, tratando de aclarar su mente. Ni siquiera un minuto después suena el teléfono de Nezu, él inmediatamente contesta y lo pone en el altavoz, apoyándolo sobre la mesa entre ellos. Estás en el altavoz, dice Nezu. Solo Horizon y yo estamos aquí, presidente Pantulla era el nombre en la pantalla, el jefe de la Comisión de Héroes de Seguridad Pública de Japón. Bien, su voz tranquila y femenina fluye a través del teléfono. Dejemos las bromas, acabo de hablar por teléfono con un montón de gente muy poderosa, no quieren que Horizon tome la ruta del héroe. Nezu no reacciona, esperando este resultado, simplemente asiente. ¿Por qué quieren mantener seguro su potencial elixir milagroso? Esencialmente sí, la gente no se siente cómoda con el hombre que puede curar y curar cualquier trastorno no genético, poniéndose en peligro como un héroe común. Se le ha considerado un recurso invaluable, un caso de seguridad de clase cero. ¿Qué? Pregunta Horizon, sin entender lo que eso significa. Esa lista de clasificación fue creada por las Naciones Unidas, dice Nezu. Hasta ahora la única clase cero era yo, personas consideradas demasiado valiosas para la humanidad como para permitir cualquier riesgo para garantizar su seguridad, es por eso que la UA puede convertirse en una fortaleza armada en una nación tan restrictiva como Japón. Eso es decirlo a la ligera, dice Pantú. La UA es casi su propia nación soberana, ni siquiera puedo enviar funcionarios al campus sin la aprobación presidencial. Sin mencionar que cualquier acción que Japón tome contra la UA necesita la aprobación de las Naciones Unidas, además todos los demás países quieren que Nezu viva en sus fronteras. Bien, ¿qué significa esto para mí? Pregunta Horizonte. Lo que quieras, dice Pantú. Dinero, influencia, tierra, te conseguiremos lo que quieras y te proporcionaremos seguridad las 24 horas del día, aunque no es que la necesites. Pero no podemos correr el riesgo de perderte. ¿Qué pasa con mis padres? No modifico ni renegocio contratos, y definitivamente nunca los rompo, si cambio algo entonces los quiero fuera, Horizonte estuvo a un pelo de gruñir enojada esas palabras. Incluso ahora, la idea de no completar un contrato como había acordado lo enfermaba. No se les puede dejar salir tan fácilmente, dice Pantú. Mira, tu mamá mató a muchas personas poderosas, y muchas personas entre ella y sus objetivos también fueron asesinadas. Ella era la asesina más efectiva del mundo y todo el mundo lo sabe, lo que significa que todas las personas poderosas en cada todos los países del mundo la quieren encerrada para siempre, porque es una de las pocas personas que podría matar a la mayoría de ellos. Si dejamos salir a alguien así con cualquier tipo de acuerdo, de repente los grandes países y empresas dejarán de comerciar con Japón, o empezarán a presionándonos de otras maneras. ¿Qué tan grave es? ¿Y qué tan pronto podrán salir? Pregunta Horizonte. Serán al menos unos cuantos años más, dice Pantú. Y en cuanto a qué tan grave, bueno, la última vez que hablaste con ellos, los puse en aislamiento y estarán allí hasta que los liberen. Muchas personas poderosas estaban presionando para una ejecución inmediata, pero les vendí una historia sobre cómo conseguirlo. Información de ellos para ganar tiempo. Han estado en aislamiento desde Navidad. Horizonte se sienta por un momento y considera sus opciones, luego decide simplemente probar un poco las aguas. Está bien, y si abandonó la va y tomó una vida segura, ¿cuál es el trato para sacarlos? Incierto, tendría que mover algunas cosas. MMMM, eso no me gusta, dice Horizonte, golpeando la mesa un par de veces. Supongo que me quedaré en el curso de héroe. Pero el riesgo, está bien, la interrumpe. Mira, voy a ser el superhéroe más grande de Japón, sin rival. Cumpliré el contrato que acordamos los tres en unos años, luego tú haces tu parte y los sacas del tártaro, porque de lo contrario, las cosas se complican. ¿Estás amenazando a un funcionario del gobierno? Pantú apenas podía creer lo que estaba escuchando. No, 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 eso no es muy heroico en absoluto, pero, si, digamos, rompes el contrato, o intentas alguna tontería del gobierno para evitar que yo sea un héroe, o si siento algún juego sucio, esta historia va desde ser un héroe para proteger a todos los idiotas que no pueden defenderse, a que todos cuenten cuántas personas, y héroes, y ciudades, se interponen entre tú y yo, y yo simplemente no no creo que tengas suficiente. Un silencio pregnable llena la habitación, el aire se tensa a la espera de la respuesta de Pantú, hasta que un suspiro suave y derrotado suena a través del teléfono. Está bien, dice. Intentaré sacarlos antes de acercarme a ti nuevamente con esta oferta. Técnicamente no tengo ninguna base legal para impedir que seas un héroe, así que todo esto fue una cuestión de tu elección de todos modos, no es una burocracia legal. Trabajaría con Nezu en tu esquina. Muy cierto, dice Nezu. Mira el lado bueno de las cosas, le dice Horizon. Tendrás un superhéroe imbatible, Nezu obtendrá su nuevo símbolo de la paz y yo recuperaré a mis padres. Tú cumples tu parte del trato y todos ganan, simple. Yo me encargo, dice Pantú. Supongo que lo único que queda es felicitarte por ganar el festival deportivo. El primer paso para ser tu próximo símbolo de paz, dice en broma Horizon. Cierto, ella cuelga abruptamente. Entonces, ¿fue como esperabas? Horizon le pregunta a Nezu. Enteramente. Mira a Nezu con escepticismo, ¿realmente predijiste que incluso siendo un elixir milagroso no sería suficiente para sacar a mis padres? ¿En serio? Por supuesto, dice Nezu. Los humanos en esencia son criaturas frágiles y asustadas, para la mayoría de las personas poderosas que podrían influir en tal decisión liberando al mejor asesino a sueldo de la historia, la persona con más probabilidades de eliminarlos a ellos o a sus familias, simplemente no vale la pena protegerlos. Un elixir milagroso que probablemente nunca necesitarían ni usarían para ellos mismos ni para sus seres queridos. Ya veo, porque la gente nunca piensa que les sucederán cosas malas. Nunca piensan que serán ellos los que se enfermarán, al igual que esos idiotas que corren jugando a ser héroes, nunca piensan que ellos serán los que tendrán una enfermedad. El villano los rastrea hasta su familia, lamentablemente esa es la naturaleza del ser humano, todos ustedes piensan que son tan especiales y únicos, y ese mismo hecho los hace a todos iguales. ¿Es así como crees que veo las cosas? Pregunta Horizon, con una suave curiosidad en su voz. Nezu lo mira un poco sorprendido, ¿no es así como te ves a ti mismo? Especial y único, a diferencia de cualquier otra persona, pensé que es por eso que eres tan duro con los demás. Es, no es tan simple. Tenemos algo de tiempo, dice Nezu, señalando la pantalla en la esquina que muestra el escenario que ahora está a punto de ser reparado por completo. Horizon piensa en sus palabras por un momento y luego habla, su voz tomando un tono más suave y amable, un cambio casi sorprendente con respecto a su forma contundente y abrasiva de hablar. Cuando era niño, dice. La primera vez que les pedí a mis padres que me enseñaran medicina y lucha, esto fue incluso antes de que supiera cómo usar mi Kirk, nunca se detuvieron. Fue difícil, pero lo hice, porque es lo que se espera de mí. Empújame, rómpeme, mírame caer y simplemente espera mientras me levanto, una y otra y otra vez. Me enseñó mucho y ellos me enseñaron mucho. Sabía que era Kirk diferente, más inteligente y más fuerte, simplemente mejor que cualquier otra persona. Pero no fue suficiente, tuve que entrenar y estudiar todos los días durante años, hasta que descubrí lo que significa ser verdaderamente perfecto. El mundo no se ralentiza para que aprendas, así que tuve que aprender rápido o lidiar con el dolor del fracaso, y hubo mucho dolor, pero me hizo más fuerte. Me hizo la culminación de todo lo que ellos son a mi manera, y no podría estar más feliz de ser quien soy ahora, solo desearía que estuvieran aquí conmigo para verlo. Pero venir a este lugar, sinceramente. No espero que nadie me iguale, ni un profesional, ni un compañero de clase. Pero desprecio a las personas que claramente no se esfuerzan lo suficiente por alcanzar su máximo potencial. No me importa si quieren vivir una vida de mediocridad, pero he trabajado demasiado duro y sacrificado demasiado para que piensen que son mis iguales o incluso comparables solo porque son profesionales o están en mi clase. Y especialmente no me gusta cuando piensan que somos iguales. Simplemente no somos los mismos. Las personas que nunca intentan ser más de lo que son actualmente, de lo que el mundo les dice que son, esas personas no merecen estar jamás a mi lado y, lamentablemente, casi todas las personas que he conocido aquí están haciendo exactamente eso. Pero al menos la mayoría de ellos ya conoce su lugar. En cuanto a cosas como quirks, dado que estamos entrenando para ser héroes, es muy importante, algunos son tan obsoletos que nunca deberían haber llegado tan lejos. Pero una vez que un kirk puede ser realmente útil, realmente no me importa, siempre y cuando el usuario tenga un dominio decente del mismo. Pero algunas personas son tan patéticas, 10 años con un kirk y aún así te rompes el brazo para lanzar un puñetazo, o solo puedes controlar la mitad del kirk, o ni siquiera sabes que hace realmente tu kirk. Estoy atrapado en un salón de clases con eso después de todo lo que he hecho, y esperas que actúe amablemente, ¿en serio? Ya veo, Nezu asiente solemnemente, tomándose un momento para considerar todo lo que acaba de escuchar. Ahora adquirimos una comprensión más profunda de cómo piensa Horizon. Entonces no te gusta cuando la gente se cree igual a ti, sin vivir la vida dándolo todo siempre, yendo constantemente a plus ultra, no plus ultra, dice Horizon. Eso significa ir más allá de tus límites, no tengo límites, simplemente los soy. Pero el punto es que simplemente no se esfuerzan lo suficiente, un ego enorme, piensa Nezu. Impulsado por años de arduo trabajo, impulsado a niveles absurdos por su talento sobrehumano, y todo equilibrado por la apatía hacia cualquier persona o cosa que no sea relevante para él, una combinación sociópata peligrosa, especialmente con un kirk tan poderoso, bueno, esto ciertamente me enseñó mucho, dice felizmente Nezu, saltando de su silla. ¿Cómo qué? Pregunta Horizonte. Bueno, la única vez que hablas con tanto cuidado y amor en tu voz es cuando hablas de tus padres. Creo que eso es lo más importante que debes aprender de esto, ahora te dejaré prepararte para tu próximo partido, señala la pantalla en la esquina. Al volverse hacia él, Horizon ve a Tokoyami inmovilizado por Bakugo, una palma en constante explosión sostenida cerca de Dark Shadow como una linterna. Creo que es hora de terminar con esto. Al ver a Horizon subir al escenario, volver a su talento para el espectáculo, saludando a la multitud que lo adora, Bakugo no puede evitar sentir que su adrenalina comienza a bombear. Su respiración se entrecortó, de pie en el túnel de entrada escondido por unos segundos más, camina hacia la pared y coloca su frente contra la fría pared de concreto. Sintiendo que le sudan las palmas de las manos, cierra los ojos con fuerza, alejando la duda y la ansiedad, como lo había hecho tantas veces al pensar en Horizon. El muro aparentemente invencible que se interponía entre él y la persona que siempre pensó que era. Katsuki Bakugo. Medianoche anuncia, y él inmediatamente frunce el ceño y comienza a salir. El mundo entero lo observa, todos esperan que pierda y ya lo descartan. Las dudas de la multitud llegan a sus oídos, rompiéndole el corazón pero haciendo que le hierva la sangre. ¿Por qué están teniendo otra pelea? Él es clase misteriosa, eso es injusto. Si el hijo de Endeavor perdió, esto no es justo. ¿No cortará a este niño por la mitad? Su ira seguía aumentando y aumentando, pero en el fondo de su mente, una pequeña voz no pudo evitar estar de acuerdo con todo lo que decían. Antes de que se diera cuenta, Horizon estaba parada frente a él, elevándose sobre él como siempre. A sus ojos era como si Horizon bloqueara el sol, la misma sensación que tenía cuando estaba frente a Olmigt. Pero esto era diferente, esta vez el monstruo no estaba tratando de protegerlo, estaba mirándolo fijamente. Listo y dispuesto a aplastarlo. Enterrando a los que sienten, Batgo mira fijamente la visera de Horizon, ignorando el discurso de Midnig para la final. Saca la espada, exige, ganándose una confusa inclinación de cabeza por parte de Horizon. Lo prohibieron, Horizon se encoge de hombros. Todas esas tonterías sobre descuartizar a la gente no quedan bien. Si no lo tienes, ¿cómo se supone que voy a contar esto como una verdadera victoria? Bakugo grita. Necesitas estar en tu mejor momento. Todavía tengo más que suficiente para lidiar con alguien de tu nivel, dice Horizon con calma, sacando las manos de los bolsillos y dejando que la electricidad crepite, saltando entre sus palmas. Solo hace falta un toque y listo. Contra choque, gruñe Bakugo, ahora aún más cauteloso ante el toque de Horizon, pero su plan no cambia. Lleva a Horizon al infierno y no dejes que te toque. Comenzar. Bakugo inmediatamente se dispara hacia adelante, despejando los 10 metros entre ellos y colocando su palma frente al pecho de Horizon, un metro de espacio entre ellos. En el mismo instante, Horizon le había deformado una de sus cartas y se la había arrojado a Bakugo. El cambiará y aparecerá detrás de mí. Bakugo planta ambos pies en el suelo, con una mano extendida en cada dirección. Explotando ambos lados a la vez. Auge. La luz y el humo bloquean su visión mientras ambos ángulos explotan. ¿Sabes que tengo más cartas, verdad? La voz divertida de Horizon pregunta detrás de él. Bakugo inmediatamente se da vuelta y se lanza a otro ataque. Auge. Esta vez sus ojos se abren con horror. Los sueños y el ego quedan completamente aplastados en un instante cuando la enorme mano de Horizon toca la parte posterior de su cráneo. Reaccionando rápidamente, usa una explosión para girar, saltando y lanzando una patada circular al costado de la cabeza de Horizon. Ni siquiera puede sentir el material de la visera de Horizon antes de que cambien al hombre por una tarjeta de visita de metal. Este patrón continúa durante una docena de explosiones, y Horizon siempre se deforma en el último momento. Hasta que aparentemente Bakugo tiene suerte. Su palma explosiva desnuda hace contacto directamente con la visera de Horizon. Palmeando toda su cara. Toda la audiencia está sorprendida, sorprendida de que esto suceda, y la sonrisa de Bakugo casi le abre la cara cuando finalmente ve la victoria. Voy a volar esa maldita pecera al infierno. Auge. Bakugo de repente mira la arena y ve todas las grietas y guijarros causados por sus propias explosiones. Nada ni nadie se interpone en su camino mientras un dolor punzante le quema la ropa y le quema la espalda. Su propia explosión lo arrastró por el concreto y lo dejó desplomado. Maldita sea. Bakugo golpea el concreto y se obliga a ponerse de pie, con los nudillos ensangrentados goteando sobre la arena mientras mira a Horizon. Y aún así, Horizon estaba completamente intacta. Lo estaba tocando y él todavía lo esquivó, eso no debería ser posible. Ni siquiera la visera estaba ligeramente chamuscada. Me incitó a hacerme daño, murmuraba Bakugo, sintiendo sus brazos casi entumecidos por la constante lucha. Saben que realmente no estaba bromeando cuando dije que ninguno de ustedes puede siquiera hacerme un rasguño, dice Horizon en broma. Simplemente no eres suficiente. Bakugo gruñe fuerte, corriendo hacia Horizon como un animal desesperado. Solo necesito tiempo, mantenerlo engreído para que no se aburra y terminar la pelea, mantenerlo hablando para que mis brazos puedan descansar, luego destruiré todo este maldito escenario. Para sorpresa de todos, Horizon adopta una postura de lucha casual, manteniendo una mano frente a él y la otra colgando a su costado, con la palma abierta burlándose de Bakugo. Los ataques de Bakugo fueron rápidos. Golpes fuertes. Cada patada fue detenida con el más casual de los movimientos. Cada golpe fue fácilmente bloqueado por el físico más grande y rápido de Horizon. Durante un minuto entero, este ciclo continúa. No importa lo duro que luchó Bakugo, no pudo asestar ni un solo golpe. Así que incluso es un monstruo sin su kill. Todos se dieron cuenta rápidamente. Sin saber que fue entrenado por uno de los mejores luchadores técnicos del mundo. Pero la mejora es el estándar en la UA, y las batallas acaloradas generan una oleada de deseo que obliga a mejorar. La mente de Bakugo pareció calmarse, sus movimientos menos primarios y más fluidos. Sus ataques son más fuertes, sus ataques más rápidos. De pronto sus ojos pudieron interpretar mejor lo que estaba viendo. Con una de las mentes de combate más intuitivas del mundo, comenzó a juntar las piezas. No tenía sentido al principio, no hasta que golpeó la visera de Horizon, lo que provocó que el hombre la apartara y simplemente tocara la cara de Bakugo antes de retirar su mano. Demostrando por lo que debe haber sido la vigésima vez en esta pelea que puede ganar cuando quiera, cabreando aún más a Bakugo. Pero ese golpe fue solo una distracción. Un golpe vistoso que seguramente fracasará contra alguien de este nivel. Todo para que Bakugo probara su teoría y pateara con el menor movimiento posible hacia la espinilla de Horizon. Pero Horizon lo esquiva, moviendo casualmente su pie fuera del camino, antes de que Bakugo hiciera algún movimiento realmente notable hacia adelante. Bakugo inmediatamente salta hacia atrás, sus talones derriban los guijarros del escenario, cada uno de ellos como condición de victoria. Si Horizon decidiera poner fin a este partido, un recordatorio de que solo estaba jugando con Bakugo, todo mientras Bakugo daba más de lo que podía. Nunca antes. ¿Qué ocurre? Pregunta Horizon, su tono casual incluso cuando Bakugo estaba jadeando pesadamente y cubierto de sudor, todavía sintiendo el dolor punzante en su espalda. Bakugo sonríe victoriosa, lo descubrí. Sus palabras confunden a todos los que miran, el mundo entero está emocionado de escuchar cualquier gran revelación que tenga. ¿Descubriste qué? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo siempre llegas al lugar perfecto? ¿Cómo siempre sabes qué hacer? ¿Cómo esquivas cada golpe sin importar lo astuto que sea? Todo. Horizon levanta una ceja debajo de su visor, curioso y divertido, sabiendo que Bakugo nunca pudo haber descubierto su habitación. Muy bien, ilumíname, dice en broma, colocando ambas manos en su bolsillo, mientras Bakugo respira profundamente unas cuantas veces. Previsión. Decretos de Bakugo. Previsión. La forma de hacerlo es así, dice Bakugo. No podrías haber esquivado todo naturalmente, y mi último ataque fue una finta para preparar una patada, una patada que ni siquiera pude lanzar, porque la esquivaste antes de que mi pierna realmente se moviera, eso solo es posible. Si puedes ver el futuro. Todo el estadio está en silencio, mirando a Horizon. Manipulación menor del tiempo. Los caprichos no son tan raros como la deformación o la curación, pero suelen ser inútiles. Reuniendo y controlando cronoms, las partículas de tiempo identificadas, descubiertas hace dos siglos, la mayoría de los quirk solo lo usaban para ralentizar el tiempo de objetos pequeños, Foresigte es una anomalía en sí misma. Ya veo, dice Horizon, mirando a todos los rostros asombrados y emocionados. Bueno, ver el futuro es la mejor manera de justificar lo que hice, pero esa no es una de mis habilidades. ¿Qué? Bakugo parecía estupefacto. Horizon golpea el costado de su visor, atrayendo todas las miradas hacia su cabeza, es mi cerebro, genio. En este mundo mi cerebro es superado solo por el propio Nezu, pero si bien todo su poder de procesamiento es bueno para la ciencia y la gestión, tengo mucho menos que él, a cambio de tener un cerebro realmente bueno para la batalla. En combates como este, donde solo somos tú y yo, puedo monitorear cada movimiento que hace tu cuerpo, incluso el más mínimo milímetro de movimiento es perceptible para mí. Y como proceso la información más rápido, transfiero efectivamente toda esa información a mi cabeza y uso mi tiempo de reacción perfecto para moverme. ¿Consíguelo? No puedo ver el futuro, simplemente comienzo a moverme detrás de ti, y tu cerebro es tan lento que parece que yo me moví primero, se encoge de hombros. Una década de entrenamiento con mamá me hizo realmente bueno en combates cuerpo a cuerpo como este. Las venas de Bakugo se hinchan, así que eres tan maldito nerd que también peleas mejor que nosotros. ¿Eh, seguro? Esto, esto no está bien, murmura Bakugo. Así no es como luchan los héroes. Oh Dios, va a llorar, murmura Horizon con disgusto, sacudiendo la cabeza con decepción. ¿Tus brazos ya han descansado lo suficiente? Solo haz tu ataque final y terminemos con esto, dice en tono aburrido. ¿Tú, lo sabías, y aún así dejaste que mis brazos se recuperaran? ¿Por qué? Porque al final realmente no importa. ¿Qué tan duro pelees tú, o cualquier héroe o villano, al final todo es inútil, Horizon extiende los brazos, irritando a la audiencia. ¿Por qué estoy aquí, Ra-Arc? Bakugo se lanza al aire, impulsado por explosiones. Se enfureció instantáneamente como nunca antes, al escuchar a Horizon de todas las personas usar la línea de All Mig, y a toda la multitud animándolo. Animando por el próximo símbolo de paz. Bakugo pone todo en su próximo ataque, elevándose 30 metros sobre la arena antes de dispararse hacia abajo. Usando sus explosiones para girar como una peonza, formando un tornado de humo a su alrededor mientras reúne la mayor cantidad de aire posible para hacer que la explosión golpee mucho más fuerte, todo mientras mantiene sus ojos en Horizon, de pie casualmente en el medio de la arena. Cuando está a solo 5 metros de distancia, se lanza en el aire, arriesgándolo todo y golpeando con ambas palmas a Horizon. Gran impacto del obús. Auge. Todo el estadio y el terreno circundante se estremecen como si hubiera ocurrido un terremoto. Mininti cementos quedan impresionados cuando suena una explosión ensordecedora, estrellándolos contra la pared más alejada de la arena. Cementos apenas ablanda la pared a tiempo para atraparlos y evitar daños. Y a medida que el polvo se disipa, todos ven la absoluta carnicería causada por el ataque. Bakugo estaba arrodillado en medio del cráter, todo el escenario completamente excavado, escombros y tierra esparcidos contra las paredes del fondo. Un agujero de 2 metros de profundidad en su parte más baja. Está de rodillas, sentado, con las manos colgando sin fuerzas a los costados. Ensangrentado y destrozado, todo negro púrpura e hinchado, toda su camisa y gran parte de sus pantalones destruidos, dejando marcas de quemaduras en todo su cuerpo y su cabeza balanceándose de izquierda a derecha, apenas permaneciendo consciente mientras la adrenalina comienza a desvanecerse. Wow, eso es mucho mejor de lo que esperaba, la voz de Horizon es el único sonido en la arena, el polvo y el humo se alejan para revelarlo de pie detrás de un escudo de energía azul en forma de cúpula casi en el borde de la arena. Cráter, apenas dentro de los límites. ¿Cómo? Bakugo murmura débilmente. Cortina antibacteriana, Horizon levanta su mano derecha para tocar el escudo azul. Su mano izquierda todavía estaba extendida, liberando el escudo de la palma. Su nueva habilidad, Cortina antibacteriana, lleva el nombre de las Cortinas de los Quirófanos de los Hospitales. Una versión modificada de su energía curativa, en lugar de dispersarse para impregnar a los demás, se siente atraída hacia sí misma y se endurece para formar un escudo. Su inexperiencia con esta habilidad deja mucho que desear, aunque no puede dejar que eso se note. Inmediatamente deja caer la barrera y comienza a caminar hacia Bakugo, guardando su mano izquierda en su bolsillo. ¿Tú, tuviste eso, todo el tiempo? Solo desde después de la USG, admite Horizon. Después de conocer a Nomu, me di cuenta de que había mucho mérito en la defensa, así que decidí que si voy a ser un héroe, eventualmente tendré un momento en el que tendré que mantenerme firme y proteger a las personas detrás de mí, así que hice una habilidad de escudo, se encoge de hombros, como si fuera lo más normal del mundo. Acabas de desarrollar una habilidad, murmura Bakugo con incredulidad. ¿Puedes crear nuevos quirks? Esa es una forma de verlo, Horizon ahora estaba parado directamente frente a Bakugo, obligándolo a mirarlo. Aún estoy trabajando en algo para lidiar con la super regeneración, pero eventualmente lo lograré, mirando a Horizon, Bakugo no pudo contener más sus emociones, las lágrimas corrían libremente por su rostro. En todos sus años viendo Olmig, ha visto al héroe lastimarse, cortarse, recibir golpes, sangrar. Pero aquí está Horizon, completamente inmune a todo lo que le arrojaron. Por cualquier cosa que Bakugo le arrojara, en ese momento la sombra que proyecta eclipsaba incluso a Olmig, y Bakugo lo odiaba más que nada. Se supone que esto no debe suceder, Bakugo se dobla, su frente casi toca el suelo y los brazos colgando a los costados. Así no es como ganan los héroes. Nadie entiende lo que quiere decir, solo Deku pudo encontrar el significado de sus palabras, y le dolió ver a Bakugo tan bajo. ¿Qué demonios significa eso? No puede ser un héroe. Los héroes ponen su corazón y alma en todo lo que hacen. Pero tú, te negaste a tomarnos en serio. Simplemente viniste aquí y te burlaste de nosotros. No eres un verdadero héroe, ¿verdad? Se negó a darnos todo. Bakugo grita, su voz se quiebra y se tensa con cada palabra. ¿Es eso lo que realmente crees que es? Horizon pregunta con voz seria. Bakugo, no es que me negué a pelear en serio, nunca volveré a cometer ese error, pero simplemente no eres suficiente para hacerme pelear en serio, ninguno de ustedes lo es, e incluso si lo fueras, lo haría. Todavía gano, porque a diferencia de ti, yo tengo una razón para luchar. Razón para pelear. Horizon levanta un pie y pisa la parte posterior de la cabeza de Bakugo, el rubio inmediatamente obliga a sus brazos rotos a moverse y presionar contra el suelo para soportar el nuevo peso, y Horizon simplemente comienza a hablar con el mundo, con ambas manos en los bolsillos, y el segundo mejor estudiante bajo su bota. La mayoría de ustedes no tienen ninguna razón real para pelear. Son un grupo de fanboys infantiles y patéticos que solo quieren ser héroes porque creen que es genial. Ponen en riesgo su vida y la de todos sus seres queridos cada vez. Te vistes, pero eres demasiado egoísta para pensar en eso, ¿verdad? Nunca piensas en nadie más allá de ti mismo, más allá de lo que quieres, solo un grupo de aspirantes patáticos que no entienden el verdadero costo de ser un héroe. Lo tienes todo, pero estás aquí arriesgándolo todo por personas que ni siquiera conoces, por extraños con los que ni siquiera hablarías, pones en peligro tu propia casa para salvarlos, ¡Ja! Como si alguien con esa razón pudiera alguna vez vencerme. Todo lo que eres, como la mayoría de la gente de nuestra clase, son tonterías de fanático. Inspirador por héroes para desperdiciar tu vida y dejar que tu familia sufra por extraños, mira, incluso si fuéramos iguales, yo ganaría. ¿Por qué tú luchas por los extraños y yo lucho por mi familia, por mis padres? Todos miran sorprendidos, sin esperar una perorata tan intensa de su parte, mientras Bakugo lucha por mantener su cuerpo alejado del suelo. La voz de Horizon se vuelve un poco triste, mis padres me enseñaron todo lo que sabían, yo soy todo lo que son llevados a alturas inimaginables. Los amo más que a nada en este mundo, pero ahora estoy completamente solo en este mundo, pero un día no lo seré. Tomaré todo lo que mi papá me enseñó sobre medicina y todo lo que mi mamá me enseñó sobre luchar y ser aventurera, y lo usaré para luchar por mi futuro, por la familia que tendré algún día. Por ellos, por mis hijos, por las personas que más me importan. De eso se construye mi base, y cada mejora que hago se acumula sobre ella y es respaldada por eso. ¿Y cuál es el tuyo? ¿Basura de fanboy sobre querer ser como All Might y desperdiciar tu vida por extraños? ¿Verdad? Horizon se ríe de eso. Y sin embargo, actúa sorprendido cuando todo lo que hiciste, toda la sangre, el sudor y el trabajo, todo lo que eres, se desmorona contra mí, construido sobre una base patética como esa. Ni siquiera tienes una razón para luchar, y nunca será suficiente, así que bájate de mi escenario. Grieta. Presiona hacia abajo, golpeando la cabeza de Batwo contra el suelo con su pie, dejándolo inconsciente al instante. Horizonte gana. Medianoche anuncia, para sorpresa de absolutamente nadie. Superhorata llegó a los oídos y corazones, de cientos de millones de personas, incluido el hombre que sería su héroe mentor y un importante catalizador para su rápido ascenso a la cima de este mundo.